¿Qué pasa, Rosy? ¿Qué pasa, Rosy? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué quiero, Rosy? La pesada. Hola. Voy a hacer pis. ¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Báñarte? ¿Estás saliendo a bañarse? ¿Qué es lo que va a hacer? Manzana. ¿Qué? ¿Báñarte? No. ¿Qué? Atención por favor, empiecen a prepararse para la fiesta. Muchas gracias. Está bien, pero nos tienen que dar el vestuario. Yo ya estoy bañado. Sí, yo también. Supongo que lo dice por eso, ¿para qué? Gracias, bella. ¿Quién lo maté? No, no, gracias. 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 Sí, que les puse... la misma cantidad se pusieron dos? Dopl Jeżeli que puse... ¿Pero copiaron la misma cantidad? No. ¿Y por qué? Si porque yo arranqué primero. ¡Ah! Hice uno con orégano. Así. ¿El tuyo? Eso lo dejé así para... Porque estaban analizando con el chino Que el chino fuma pipa bajo el río ¿Te gustó? ¿Pero que lo pongamos? Que puede haber comida en el... Quedó en la fiesta Bueno, a ver Bueno, va a salir duro como el de campo del otro día Ah, no sorprende ¿Pan de campo? Sí En el horno se va a inclar un poco Capaz faltó un poquito más de amasado De amasado apuesta, ¿no? Y ya fue, le metemos los dos acá ¿Y si lo dejas un rato más? No, no, no es Como media hora ya, ¿no? No es tema de dejarlo, es tema de algo de la masa La mezcla ¿Quién quiere un mate? Está cerca uno Yo quiero, yo quiero Este le levó bastante igual, ¿eh? ¿Eh? Le levó bastante No, no quiero tanto ¿Viste cuando te quedás en silencio así? Y te quedás pensando qué puedo hablar y qué no Porque te dan ganas de hablar cosas de la actualidad En las que tenés que callarte la boca Tengo mil temas para hablar de la actualidad Y no puedo mencionar ningún... Es una mierda Hacés ese esfuerzo, ¿viste? Pero no... Y pensás algo... De antes de eso, no sé No, no, no Recién estaba pensando en algunas cosas que tienen que ver con... Con la actualidad, lo político Uy, qué divertido sería poder hablar de... ¿De política? De algo No, a veces... No, no hablar de política porque no lleva a nada y en este país, ¿viste? Sí, pero si no es para quilombo Igual creo que acá no se puede hablar de política No, por eso, no sé No sé La verdad no... Recomiendan no hablar de política Recomiendan, sí Gracias, Darío ¿Quieres un mate? Sí ¿Dormiste, Chino? Una banda Cada noche durmieron dos horas, no sé que durmieron Yo solo dormí, ¿eh? ¿La noche? Yo tenía sueño igual ¿Cuándo sonarás? ¿Cuándo sonarás? ¿En qué años te fue mejor económicamente a vos, Darío? 2012, 2013 No tuve periodos... Siempre altibajos, ¿viste? Argentina Argentina ¿Y vos? 2018, 2019 Después Anterior a eso Yo tuve La época de Menem También tuve Pero bueno, no está En este país Y yo pensaba que viví cuatro años en Perú 30 añitos, cuatro vi en Perú Pero claro no Pero personalmente En el 2011-12 También No me dañes a mi lado Gracias. 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 Ah, ¿los chicos? ¿Tenido sexo esta bolada? Sí, te estaba moviendo mucho. Ay, por Dios. Chicos, qué ganas, ¿no? No veían, tipo, vayan a ir. No, no, yo no me metí, pero, tipo, estaban ahí. Vayan a ir. Vamos a comer antes de ir. Yo me comí dos cogotes. Dicen que puede haber comida cuando vayamos al... Sí, para mí también, yo elijo confiar, algo, tal vez no tiran. Las chances son pocas, pero puede pasar. El tema es que si me tirás papa y chisito me matás porque no voy a comer. Para eso es desmenuyar el pollo y... Y comer las sobras, va. Ahora. Gracias. No, es que fue la opción más incorrecta y... ...altamente peligroso desmenuzar el pollo y que quede el pollo desmenuzado porque... Puede llegar a caer medio pollo para... ¿No, qué? Digo, si se desmenuza ahora se come ahora la comida. Esa es la cagada. ¿Decís? ¿No tienen control para no comer pollo? No Nos quedamos sin pollo para el guiso Claro, así ya sabés que no pueden hacer nada Porque si ves un pedazo de falda Te regalás mucho Exacto Están cada vez más chiquitos los pollos, ¿no? No, es terrible No, pero la semana pasada Ayer platé un comillo de arroz Dos pedacitos de pollo La semana pasada, o los primeros pollos Porque eran pollos de tres kilos Eran pollos grandes De tres kilos Ahí te cagan cuando te ponen un pollito ¿Ese cuando pesa? ¿Un kilo y medio? Tiene que pesar más No, no pesa más, un kilo y medio Un kilo y medio, es chiquitísimo ese pollo, boludo Es chico Entre 16 personas, ¿qué vamos a comer? 20 gramos de pollo por persona No, ni lo pienso, no lo digas No lo digas Le tenés que sacar al hueso, todo Van a ser tres o cuatro proteínas ¿Tres gramos de proteínas? Boludo, tristísimo Tristísimo, boludo Muy triste Le sacás el hueso y no pesa nada, boludo Se puede triturar la carcalla del hueso Y hacer un paté de... Como un paté Ahora estoy cargando, boludo No, boludo, no lo puedo creer No se imaginaba todos muriendo con un pedazo de hueso atorantado ahí Sí Buenas tardes, chiquitos Hola ¿Nurmió? Sí Qué frío de la puta madre ¿Ustedes se bañan ya? ¿Vos, chico, te bañaste? No me bañé antes de dormir Bien, bien jugado No me duermo antes si no me bañé ¿Te fumaste? Ahora, ahora, te acepto ¿Alguien se tiró en paracaídas? Yo no Yo quería, pero no, no me tiré Me tiré en parapente Ah, en parapente, bueno, es parecido No sé si es parecido No, en estación estás en el aire mal Parapente es el que te cuela Vas corriendo Vas corriendo en paracaídas Parapente y estás en el aire Vas corriendo con cierta altura Y vas elevándose con el viento Claro Y vas, yo no, claro La sensación es muy parecida Estás en el aire No, nunca me tiré Me gustaría No, pero distinto, boludo En el avión son millones de kilómetros más O sea, cientos de kilómetros más Sí, sí Y la velocidad que agarrás En una caída de paracaídas Y metí un parapente Se acerca a la de un parapente ¿Tú me tiré parapente en el Parque de la Costa? ¿En los palos? Yo me tiré Merlo San Luis Ah, yo estuve ahí Merlo San Luis El verano pasado ¿Cómo van? No, solo Me... Lo que pasa es que estamos en... Con un parapente O sea, solo pero con un instructor Ah, bueno Claro, solo pero... Eh... Nunca vení, mirá, tío Ese del Parque de la Costa Y... Da bastante miedo Fue re bueno, la verdad Me seguí con un pibe Como que ves todo y... No, te lo... ¿Solo? Es la altura, viste De la concha Así uno a la par del otro Estabas dando las patas en un momento Te vas corriendo Y es como que te tirás de un precipicio Y te vas planeando Hasta que hay un vientito fuerte Y boom Empezás a subir Y nos subimos a toda la montaña Va subiendo Y de repente ves Una de hecho Me gustaría algún día Para caída Sí, a mí también me gustaría Para caída Esa es una sensación Que tenés que experimentar Pero... Como la de tener un tatuaje Te tenés que hacer un tatuaje Yo no tengo tatuaje Es una sensación Que para mí Pero hacete una boludez acá Esa es la sensación El tema es que no me haría un tatuaje Que no me guste Sin significado O que no tenga significado O sea, si me hago un tatuaje Tiene que ser algo que realmente Ya te va a tocar, blud Aparte me gusta estar sin tatuaje Está muy bancado el parque de la costa, eh ¿Cuál es el parque del parque de la costa? Sí, tiene dos palos Que se llama extremo ¿Ves uno de los que? El extremo Que te tirás y ves todo Ves todo tigre de ahí arriba Y te tirás Te sube, te sube, te sube Te sube, te sube Y cuando llegás arriba Te tenés que soltar vos Tirás una peorita acá atrás Y caes ¿Pero eso es un parapente? No, eso no Eso no es un parapente Ya sé lo que es Esos son dos palos Que te han matado Es un palo que tenés tratado Los dos costados Y la maca caída libre Sí Igual la sensación de vacío es terrible No, bueno, es tremendo ¿Sabes lo que tirás el cable ese? Igual el cadazo dura Cuando haces así Y la primera vez que vuelve Después ya está Porque baja la velocidad muy rápido Pero la primera caída es Es de ser durísima No sé, cuando caes Pensás que te estás cayendo en serio Esa es la sensación Que no te sostiene nada Hasta que empezás a sentir Que te está enganchando Y te está levantando Sentí que te vas Está buena Por eso nunca hay que ver Esas películas Destino, final Esas cosas Porque No, boludo Te subí nunca más Yo la rebeía Yo también Igual era muy flashero La muerte Del resto del Parque de la Costa Me subía todo Mil veces Pero a eso nunca me animé Después hay otro Que tiene unas bolas así Que te subís solo Así agarrado Y empieza a hacer Vum 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 Para varios lados Y das vuelta ahí En el medio Bajás Que te subís solo Sí Solo en una cápsula Así Y hay tipo Para varios lados Así ¿Para que la Costa? Sí ¿Cuál es, boludo? Y se cruza uno con otro Vum Vum Y me la voy a pegar con uno Vum Vum Así rápido, boludo ¿Cuál es, boludo? No sé, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Tal vez es nuevo Hace mucho fuiste? Hace dos años Ah, tal vez es nuevo ¿Vos hace cuánto? No, en 2018 Claro Puede ser que sea nuevo Hay un péndulo también Viste que te va Que va pero para todo lado Y en un momento Que va vertical así Sí Ese también es jodido Es más, cuando yo subí Una piba Estaba tan asustada Que vomitó todo Está re cagada Y a ella le gustan los flightys Por eso la robo Le gustan los malditos Que anden de pisa En oro Que la lleven pa' Europa Pero su taita en tesoro Gua El Johan Pa' la baby Y a ella le gustan los flightys Dímelo si eso es potente No sé si lo sabes Pero mami a veces te extraño Que no esté conmigo Me hace daño No quería hacer esto Pero solamente te pido Un besito más Mami tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas Por lo menos mami Solo dame un besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Estoy tú loquito más Mírame en la cara Y dime la verdad Sé que me extrañas Porque no me llamas A veces pienso que tú Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Su primo corazón roto Dice algo como ¡Ey! Lo que daría ¡Olé! Lo de recién Chicos Lo de recién fue un chiste Fue un chiste Chistecito de viernes Era un chiste Era un chiste Era un chiste Era un chiste Porque queríamos sorprenderlos Y empezar cuando esté Luchi ¿No? Porque Atrasamos todo Porque llegó tarde Digamos la verdad Es una irrespetuosa con el horario Ahora que es famosa Ya no te usa reloj ¿Quieriste? Y tengo reloj Pero no funciona ¿Qué haces con un polar? No te estás muriendo de calor Por Dios No hace frío afuera Bueno Pero acá no Quería decir que quería usar la ropa de invierno Estaba cansada de usar ropa de verano Estoy en la misma que vos O sea, no me importa Cualquier excusa venía bien Sí, sí Nace calor Yo sé que tiene invierno forever Pero chicos Es un polar Como dicen ustedes Igual estoy bien, eh Vos segura Tocale la Quizás tenís fiber La niña No Estás re bien Chicas, hace frío Buena Vos te vas acá de frío ¿Vieron como chequeó la temperatura Julita? Sí, sí ¿Le tocó el brazo? Con el revés de la mano Es poco menos gana No pará ¿Qué tenía que hacer, boluda? Pará No subí No subí Estaba acá Dale, subí Subí Ya está Se retira del stream, ¿no? Llega tarde No subra Donde viene Una famosa El fandom de Luchi Tiene que saber Que ella está acá Sí, sí Decís que uno la quiere Decís que uno la quiere tanto ¿No? Que se le perdona Se le perdona todo Bueno, sí ¿A vos también te torturan Mi fandom? Sí Pero no ¿A quién no? Así me agarró Uno de acá Más picante Dijo Me torturan, pobre No, pero a mí No me torturan mal Me torturan bien No son tóxicos Desde el amor A ver Tengo algo para decir El fandom de la Luchi A ver Yo subo una foto Me hago la linda Que vuelvo a Luchi ¿Qué tiene que ver? Pará Peras con manzanas No, no, pero pará Es que es así Yo subo una foto Corriendo ¿Cuándo vuelve Luchi? No, posta Es increíble Todo el tiempo Es increíble Pero falta que siquiera vea Algún día voy a subir No sé Se me murió mi conejo ¿Qué vuelve Luchi? ¿Qué vuelve Luchi? ¿Qué vuelve Luchi? No, no tengo Pero igual te vuelve Luchi Y ahora que están viendo Que no entraste ¿Viste? Están con el congelado ¿Con cuándo vas a entrar En el congelado? Y bueno, veremos Yo creo que paciencia A la gente Veremos Y te gustaría, ¿no? ¿Te gustaría entrar? Obvio, me gustaría entrar Chicos, no es un no Así que festejen No es un no En este programa Chicos, falta mucho Pasan muchas cosas Y siempre sorpresas Tal cual Y cómo te sentís Ante el hecho De que quizás O posiblemente Rocina salga el domingo La recada de la Luchi Vamos con toda la producción No, te preguntaba Cómo te sentís Ante la posibilidad De que supuestamente Podría Rocina salir el domingo Estoy re nerviosa Posta Decídame la verdad La verdad verdadera ¿Te gustaría que salga Para poder abrazarla? No, no No, no Te juro que no La querés adentro del juego Primero también Por mi psicología No es tan lista Es que yo siento Primero también Lo personal Siento que sale Y no van a atacar Mucho a las dos Mal Puede ser De programa en programa Van a usar mucho El shippeo para mí Y eso a mí no me gusta Pero va a pasar Y sé que va a pasar Y nada Es afrontarlo también Y no estoy preparada todavía Ok Y me preocupa también ella En la salida de ella también Siento que hubo una responsabilidad Cuando salga De tener que cuidarla De tener que explicarle Si tipo Che Rosa esto es así Esto es así Guarda con esto Entonces Y estoy cansada Todavía no estoy psicólogicamente Como para estar 100% para ella Y todo esto De todo lo que estuvo pasando Desde que vos saliste Sí De todo lo que se habló De también Cómo vos abriste tu corazón Sí Bueno Que si bien A ellas le gritaron Luchi está soltera Sí Luchi te espera Luchi te ama No me acuerdo Es una sola historia Nada Afrontarlo Sí Tener una conversación Es Por eso es fuertísimo O sea Lo que yo puedo llegar a vivir el domingo Es fuertísimo O sea Para mí es fuertísimo Verla Es un montón Imaginate Tienen que afrontar Afrontar todo O sea Es para mí Una carga súper grande En el tema de cabeza Luchi Tus sentimientos Ya pasó cuánto Un mes que saliste Pasó un mes Exactamente Tus sentimientos Para que con ellas Siguen intactos ¿Viste cuando uno se aleja? Iguales Iguales Pero por el ahora me río Recién me mandaba Al grupo de mis amigas De ahora que Mandé tipo un video Llorando Y Georgina Y digo Chicas No quiero que le muesten Este video A Rosy Borren Este archivo A ver La gente de TNP Me lo baja de YouTube Por favor Juicio a Google Viste Para que desaparezca todo O sea Me estaba riendo Y digo Chicas Por favor Que ese video No llegue a Rosy Bueno Pero fueron los primeros días Es verdad Yo le expliqué Mis amigas Me ponían No te reconocemos Llorando en Televisión Nacional Es que chicos Yo le explicaba En esa semana Me pasaban cosas en mi cabeza No era yo Estaba muy mal Muy mal ¿Y ahora quién sos? Luchi ¿Y ahora estás mejor? ¿Te sentís más cómoda? No estoy mucho mejor Obvio Ahora puedo hablar del tema Tranquila sin llorar Pero nada La semana esa La pasé mal Me rompe el corazón Que digas Como recién te escuché Tratar de La quiero cuidar O sea Esa es una cosa Realmente es un sentimiento genuino Realmente te creo Que querés Protegerla cuando salga Porque sabes que el medio es Por momentos hostil Y no solo a ella Todos Los que van ya saliendo Me acuerdo cuando Licha salió Yo lo primero que hice Fue llamar a los que estaban con ellos Por videollamar Y digo Che Licha Esto, esto, esto Como que Es acompañar O sea Ustedes nos salimos como hermanos Literal de esa casa O sea Yo lo sento La otra vez Vino Alan y el negro A dormir a mi casa Y nos sentíamos como hermanos O sea Literal Pensá que Estábamos tanto tiempo juntos Que si fuimos un vínculo Que te lleves mal O te lleves bien Vas a ser hermano igual O sea Y las diferencias que había Dentro de la casa Al salir quedan No, quedan nulas Tipo no sé El otro día Ayer por él le hablé Dije un chiste de Agos En un programa Y Agos me manda un mensaje Che hija de puta ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué sé yo? Y me la encuentro acá Y nos cagamos de risa Sabemos que es un juego Sabemos que Tenés que vender con nuestras cosas Tenés que decir esas cosas O sea como que Es un chiste Pero nada Después nos llevamos muy bien Es como en un parque de diversión Es un samba Estando adentro te mareas Pero salís y la vida continúa Y te reís de lo que pasó A mí igual depende de la persona Es capaz No sé Sale una persona con personalidad Más fuerte Yo me llevo muy bien Con todo el mundo O sea ustedes me conocen Yo soy muy piola Capaz que Bueno, ¿sabes cómo soy? Yo soy lo más Soy piola Buena onda Soy simpática Igual re Igual re Capaz adentro de la casa En algún momento Se te veía apagada y todo Y cuando saliste Yo dije Cuando me preguntan ¿Quién te pareció Tipo más piola O con qué conectaste más Yo siempre digo con Luchi Porque realmente Es una niña piola La casa me apagó mucho Sos re soga ¿Qué soga? ¿Qué es una soga? Es sinónimo de piola Chicos No 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 Hoy tenemos un viernes Yo dije Va a decir que esto es de Córdoba Que Córdoba se dice Pensé que venía por ese lado Vean tipo Sos copada Sos soga Es una cuota de humor Está muy bien Está muy bien Está muy bien No sé No sé La voy a usar ahora Si no Soga Te hago una consultita Soga ¿Vos crees que Tiene chances de irse Realmente Rocina O no? El viernes Muchas chances Muchas chances Sí Porque lo piden Ojalá que no Yo estoy a full con campaña también No digo a quién quiero sacar Pero ya la gente ya sabe a quién Y sí No, dame la primera letra Dame la primera letra ¿Cómo que te alineás a la campaña De la gente de Rocina? Me imagino La casa me gusta Ahí está La casa Pero sí, sí ¿Lo entendiste? Sos soga Sos soga Sos soga Está todo bien Pero bueno Esa casa Esa campaña Para que me vaya también Claro Entonces Hay que pagar con la mía moneda Está muy bien Pero ¿Entonces? ¿Entonces? Ya saben Para los que no No, yo no entiendo Pero la gente Me dijo la primera letra Lo puedo decir yo Mílta Legrand Dice siempre que el público se renueva Con lo cual hay que repetir Pará Tenemos que la lucha Y nos va a dar Para tener una nota Querida Alimentemos el sitio Vamos Listo Ya está Cata Ahí está Clarito Pero igual Me seo muy bien con Cata Lo más piola Pero ella también hizo campaña Igual es juego Es un juego Es un juego Sale y nos cagamos de risa En el Instagram de Rosina Pusieron las historias Catalina 9009 Entonces vos como compañera Y como Digamos Como lo que sea Amidísima de Rosina Claramente te vas a sumar a eso No vas a poner Paloma 9009 Con Paloma no te metas La amo Paloma chicos La amo Yo la banco también Y quiero un disco de Paloma Igual no es re una mariposa Pero No, es una Paloma Somos Tim Paloma Es como un cuervo el mío Igual es como un carayón Igual que si todos los fandoms O de los Más o menos El tuyo Según la pueden sacar Sí, el de Rosy también El de Emma también Claro El de Bueno Las chicas sabricas No se están metiendo mucho Que no, no tiene mucho tiempo Pero Lo voy a hablar ahí Pero Sí, pon el tema en el aire ¿Qué qué? Que en el aire le preguntas Ok Tipo le preguntas Y entonces llames a la gente Ok Yo en algunos de mis huesos originales Siento Que Cata va a ser la eliminada Yo siento eso Ojalá No es que yo quiera Ojalá Siento y presiento Que Cata es la que sale el domingo El aire también viene a furia Porque siento que es como un peso Que tiene furia Y también En los momentos van a tener que nominar las dos Así que mejor que salga una antes Antes que se peleen por ahí Yo siento eso No sé ustedes No, a ver El furio pidió por Paloma también No, no sé El pan no es raro Es lo que quiere Por lo general la siguen Menos en tu caso El único caso que no la siguen Fue el de El tuyo Pero ahora parece que tampoco No creo Nadie la sigue con Paloma Me parece Tiene vida propia El fandom de furia Sí Pero no creo que si dice Paloma Se va Paloma este domingo No, no Por eso digo que para mí En esta vez no la siguen Pero porque hay pesos más pesados Para mí es un mano a mano Claro Es que Rossi es una amenaza ahora Para Furia Es una buena jugadora O sea, buena jugadora Fuerte afuera Y para mí es por eso que va contra ellas Pero encima se llevan re bien Furia y Rossi se llevan súper bien Igual Furia habla mal de ella Y en esa casa hablamos mal Tipo, vale Somos hermanos, boludo Te juro que Un día que te enojás con alguien Lo criticás y cagaste O sea, después a los dos días Te llevas súper bien Y ahí ya está Te hicieron un clip Y ya está Yo esto te lo pregunté Fuera de aire Pero vale la pena decirlo Porque no hace ninguna Infidencia Y nada por el estilo Y mucha gente se lo pregunta ¿Rossi es o se hace? Es así O sea, es tan buena Tan buena Y pongo la voz Nunca pongo la mano en el fuego Por nadie Pero pongo la mano en el fuego Es así Te juro que es así Te digo porque te lo pregunto Porque me lo dijiste fuera de aire No te estoy traicionando Sí, obvio, no, está bien Pero quiero que La gente sepa lo que vos decís Se lo digo a mi familia Mis amigos, todo Rossi es así Ella es así de buena 100% No tiene maldad Es una persona que no tiene maldad Y la madre es igual, chicos Ahora, yo re hablo con la mamá Tipo, me manda audio Me manda foto en la peluquería La amo ¿Tiene una peluquería? No Es la peluquería Me manda foto en la peluquería Ayer se la encontró a Carmen A María Lynch En la foto con María Lynch ¿En serio? Sí, me da mucha gracia No, reala conmigo Y yo también le ofrezco Tipo, parar en mi casa O lo que sea Tipo, le dije Para lo que sea estoy Tipo, quiero ser tu hija ahora Porque Mentira, vos no querés ser la hija No, bueno No querés ser la hija La nuera La nuera Pensá que la mamá de Rossi Es tipo, siempre fue Rossi y ella Porque el papá la abandonó Sí, sí, sí Entonces, imagínate Que te saquen a tu hija O sea, debe ser horrible Me da tipo, posta sufro Pará, Luchi, ¿no se la sacaron? Ella se ha notado en el casting Pero no tenés comunicación No tenés nada Es como te la saques Literal O sea, no Bueno, pero esa decidió Estrella adentro Es una foto Por una bolsa La pusieron más En la casa de gran hermano Obligada No, hizo un video muy divertido En las redes Para entrar a la casa, de hecho Sí ¿Sabés que no lo vi nunca? ¿En serio? No lo viste nunca Ay, no es para verlo Dale, estoy Nunca vi Vi solo el casting de Nico De nadie más ¿Por qué de Nico? No, porque me lo mostraron Me lo mostraron en el aire Ahí te lo querían shippear conmigo Que no pudieran Mi amor, mi amor Vos me dijiste que yo te caía mal Sí, muy mal me caías Pero después me caías ¿Por qué? Porque bueno, a mí me pasa Que hay chicos como a todos Hay jugadores que te caen bien Que te caen mal Algunos que más o menos son grises Pero seguro A mí me caías mal En el juego Claro Salís de la casa Yo te lo dije a vos Eso lo hablamos siempre Adentro de la casa es una cosa Pero con ella en particular Me acuerdo que lo hablé con vos Sí, sí, obvio Me encanta Luchi O sea, y me pareciste súper Te conocí súper fresca, franca Amorosa Pero con el tema Rosina Yo creo que iría natural ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Aleganza para lo debo de ser! ¡Qué pesado! ¡Pero qué pesado! ¡Dio! ¡Dio! ¡Qué pesado! ¡Ay, no, no, no! Es el momento de Lucía, querido ¡Dio mío! ¡Por Dios, qué pesado! Voy a registrar el ¡Ay, qué pesado! ¡Acá ven Luchi y entran! ¡Con amores de alguien! Sí, compartieron el link Ahí se la pasa, ahí se la tenemos Che, Luchi Igual con el tema Rosina Con el tema Rosina Yo veo 45, soy un poco más grande que vos No doy consejos Pero te sugeriría Que todo fluya Obvio, pero lo re sé Tranca palanca Cero presión Yo sé que Cuando salga No va a ser lo primero que hable con ella O sea, literal Ni en pedo No hay forma La gente dice Bueno, encontrá el chapatelario No, 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 pará O sea, yo sé que va a ser todo muy lento Si tiene que salir O sea La tensión está La tensión estuvo Eso seguro Está, o sea, 100% Y te lo Y eso no va a cambiar Y no va a cambiar Pero bueno Cuando tenga que pasar Va a pasar Luchi Si no, no pasa nada No pasa nada Puse cajita de preguntas En mi Instagram A ver Y hablando de, bueno Esto de todo Del amor, ¿no es cierto? Voy a linkearlo por ahí Ok Acá Matías Pregunta Si sos una persona romántica Y si te gustaría Que Rosina Te bese los pies ¡Ah! Muy buena pregunta Muy buena pregunta Tiene ahí, eh Rosina no Que me haga todo Me lo pide Te juro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que le haga todo Menos los pies Que le haga todo Menos los pies Por favor Que le haga todo Menos los pies Por favor Cortame eso Por favor Despedirme que se haga todo En serio Cortalo Ok No sé Ok Ok Aparte te salió del alma Te salió del alma Fue un sentimiento puro ¿Seguro que no tenés calor? Ahora entra el calor Mirá Empecé a transpirar ahora Sí, sí, querida Vas a transpirar más Porque mirá Tenemos el casting de la Rosy Soy romántica Tenemos el casting para que Lo vas a reaccionar Muy divertido En cambio A ver Si te lo cruzás en Instagram ¿Le pondrías like? Para Primero miralo Claro ¿Así se presentaba Rosy Grande Hermano? Así Este es podcasting A verlo Me muero Yo lo presenté Porque me dijeran Vos presentado Está no Ahí viene Ahí está viniendo Presentado por stream Está llegando Está llegando Llega 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 Tuvo un atraso en el cielo Pobre Te amamos Te amamos Bueno Vamos a ver entonces Cómo se presentó Rosy A Gran Hermano El casting El casting público El casting público Sí, sí Sub public casting A ver A ver Ahí vamos Y no la vamos Y no la vamos a escuchar Momento Momento Ahí viene Ahí viene Primero que está divina 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 Loca de todas Ya me van a Ahí va Ahí va Ahí muero Me muero Hay que apretar El ratoncito Antes que me olvide Me llamo Rosyna Me gusta que me digan Y tengo 26 años Soy la gruguaya Más loca de todas Ya me van a conocer Soy divertida Graciosa Auténtica Transparente Digo lo que pienso Soy muy extrovertida Soy una persona Que siempre digo Nací sin filtro Digo lo que pienso Cómo lo siento Cómo me sale en el momento Adentro de la casa No quiero vagos Soy personal trainer Amo hacer ejercicio Estoy todo el día Re vanija 24 horas Con mucha energía Y quiero tenerlos A todos los chicos Y a todas las chicas Entrenando conmigo Los voy a enloquecer Detesto las etiquetas No me etiqueto Como hetero Como bisexual Simplemente soy Algo que creo Que me va a jugar A favor En la casa Es que tengo mucho carisma Y creo que me voy a poder Comprar a todos los jugadores Y algo que me puede llevar A jugar en contra Es que soy muy impulsiva Muy impulsiva De eso en la convivencia Quizás Choca un poco Miro desde chica Gran hermano Acá en Uruguay Estuve en un reality Maybelline model Llegué a la final Y me quedé con ganas De ganarlo Así que voy por este Gran hermano Con toda Apróntense Porque llega La uruguaya A revolucionar la casa Soy la uruguaya Uruguaya a revolucionar la casa De gran hermano Está bueno el casting Está bueno Re bien Si me gustaría mi casting Igual mi casting no tiene Nadie Está re oculto Nadie lo va a ver No, no, no Nadie lo va a ver No, nadie lo puse privado Apenas lo subí ¿En serio? No, nadie lo tiene Nadie Podría ser primicia nuestra Claro Igual yo hubiera hecho Lo mismo que vos Hola soy Julián Nosotros somos analistas Nosotros somos analistas De GH Lo hice escondidas Porque mi familia No podía saber Estar en un casting Me metí en el auto Fue en el auto ¿En serio? Tienen más invitados Bienvenidos Osito Y Gustavo Conti Hola ¿Puede venir Lucha En medio con nosotras? Sí Vení Ahora miércoles Para más Hay una bandita por acá Para, sacamos esto ¿Es casualidad Que me pongan adelante Toda la comida a mí? ¿Casualidad? No, nada Nada es casualidad No se puede ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay mucha joda acá siempre? Siempre como cumpleaños Porque es viernes Viernes Está bien Es tirado en el plan Ok Ah, ¿están bien? Todo va Todo local Bueno, muy bien Hay que lindo se los ve Chicos Y vos, mirá la pinta que tenés vos ¿Cómo les va? Callado Hola Estamos acá charlando con Luchi De la vida De su casting ¿De nuestro casting? No, no Me mostraron recién el casting de Rosy Entré mal Sí ¿Están bien? ¿Cómo andan ustedes? Bárbaro, bárbaro Muy bien, muy bien Está como Los notos muy No, pará Dejá Pará, pará Pará No trajo bien un kilómetro No, bajamos porque Estábamos tratando A acomodarnos en la mesa Pero Es que Gulla entró con Coca-Cola Bien arriba Ah Bien ahí Muy bien Ah, pará Hay comida Hay un montón de comida No se ve en el plano Pero pueden comer todo lo que quieran Vamos a mostrarlo Si quiero algo de ahí Es riquísimo ¿Qué hay? Y este parece lomito Esto es pollo ¿Quién trajo la comida? Un catering absolutamente excepcional de Sergio Salinas Exactamente Un bello serio Gracias Un genio total El Instagram es Catering-sergio-salinas Catering-sergio-salinas Muy bien Y si no llamabalos Al 153-373-1683 ¿Cuántos tres? Guión bajo salinas Todo riquísimo ¿Estás destemplada, Luchi? Le dije lo mismo Lo mismo Le dije No, pará Pará Porque el señor también vino con camperita ¿Verdad que yo le fui a ver a mi hijo jugar al fútbol? Sí Y conocí Me tuve una lucha calentita Porque estaba cayendo frío ¿En serio? Bueno, pero ahora no está haciendo frío Bueno, pues ya somos gente grande Con Luchi Sí, es verdad Pará Pero Quiero usar ropa de invierno Ya estoy harta de verano No me importa O sea Empecé a usar ropa de invierno Ya se quemó toda la ropa de verano Por cosas así después dicen Que los ex participantes Gran Hermano Estamos todos tocados Igual sí Y no es así ¿No te pasa que te ponés ropa de invierno? Y estás como raro Yo siento que tengo ropa nueva de repente ¿Cuánto que no usamos? Claro Bueno, sí Lo maravilloso es sacar el placar Uy, mirá el buzo que tenía guardado Qué lindo Qué buen buzo Pregunta Ustedes dos, ex Gran Hermano ¿Qué sienten en este momento? ¿Quién se iría el domingo? Para mí, Damián ¿Quién sienten? Que se va el domingo Yo siento que se va Catalina Sí, Catalina Yo creo que es la primera vez que no siento nada Ay, pero siento No siento ¿Qué está pasando por ahí? Sí, escupo ¿Qué está pasando? No, no Lo siento Realmente es una placa que me tiene como No sé si es porque hay tanta gente Que me tiene un poco perdida ¿Viste? Pero si me decís Levanta la mano y te digo que decís Sí, Emanuel se hizo ¿Eh? ¿Cómo? No, bueno, no Emanuel se hizo ¿Cómo se llama? ¿Qué le hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Les alcanaron? Sí, sí A propósito ¿Por qué? Decís Seguro Muy mala sensación ¿Por qué? Yo le recreía Mentira Me olvidé Me olvidé Te juro que me cambié la remera Y me olvidé ¿Qué le sirve esta comida? ¿Coler el sábado? Algo rico ¿Quieren comer milanesa napoletana? ¡No, no comer! ¡Eso, señores! Estoy me está quejando No, porque yo tengo hambre Quiero comer No es mala Se lo hizo ¿Sabes lo que dijo el pide? Una placa de 10 con todo lo nuevo No me voy a pedo Me voy a morfar Mentira Coincido Coincido Mala, mala la actuación No, Emanuel no piensa en eso Te juro Conti, vos le debes envidiar la actuación ¿De qué? ¿De Emanuel? No, igual tiene sentido por el tema comida Pero ahora no sé, Conti Vos que sos de los más antiguos Después de... Hijo viejo Te sigo yo Claro, en otras palabras No, pero de verdad Digo, antes los participantes Teníamos un respeto por Gran Hermano Yo nunca fui a placa Que no se viene Pero digo, un respeto Digo, para, no sé Hablar con él Para con la figura Gran Hermano Para con él La figura Gran Hermano ¿Sabes que sentí lo mismo el otro día? Si siguen más lejos Nosotros cuando en la cámara decíamos Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y la cámara decía Tú Pero pará, Osito ¿Por qué decís que ahora son mal educados? Me parece que son todos mal educados ¿Por qué? Que las sanciones Ah, una sanción Congelado La verdad Estamos congelados Es una generación diferente Mal educada Ponete el micrófono Se pudrió todo en vivo Se pudrió todo en vivo Mal aprendida Perdón, porque a lo mejor padres y madres han educado bien No, yo soy reeducada Por favor, colgate el micrófono No quiero ¿Qué me hizo? ¿No quiero? O sea, vale, vale Es un chiste Es un chiste Pero querida Nunca hubo tantas sanciones como esta de Gran Hermano Pero de todas Pero para mí se las están buscando Bueno, pero igualmente Por eso digo Pero lo que no está Hace tres meses Prohibido Está permitido Y si de todas maneras Ellos pueden actuar así Y Gran Hermano lo permite Es que Gran Hermano no lo está permitiendo Yo siento Escito que Ya O Luchi, ¿no? Sí Que las sanciones Ya no tienen tanto valor Antes era como Sanción Uy, la puta madre ¿Qué pasa? Ahora estoy vos Vas a placa Hoy la sanción es un reto ¿Qué le tiene que pasar? Que le digan Está fulminado de acá a un mes Para que realmente O sea Se porte Se porte bien Mirá, el claro ejemplo Está con la Con Kindergarten Cuando los fulminaron al chino Es como decir Ah, bueno Estoy fulminado O sea, era algo terrible Nosotros no queríamos ir a placa Ahora se alegran Es cierto Vos tratabas de no ir a placa Porque Uy, qué garrón La placa estoy con un pie afuera No que ahora Eh, me quiero probar en placa Me haciéndote Pará Yo de chino Rosolo arrogante Para mí Con respecto a la placa A la fulminación El chino es arrogante Pero chicos Está fulminado Somos una La generación que está dentro Que es más joven Quizás es una generación más valiente Súper No, y Atrevida Le ponemos onda también Si no Si no Si no Si no Si no No, no No sé si pasa por ser valiente Ya era más dramático Como que vamos más a divertir No, o es como ser el hijo Nosotros más dramáticos Sí Nosotros somos muy divertidos Fuimos muy divertidos No, pará No, nadie lo nieve A su manera Pará que Santiago está pidiendo Disfrútenlo Dice Santiago Disfrútenlo Ey Disfruten Pará Vamos con ti Vamos con ti Pará Ustedes O sea Todos decimos que eran hermanos Como la familia Y no sé qué Quizás ustedes Fueron los primeros hijos Vieron que el hermano mayor Siempre ve que al hermano menor El padre le permite todo Y uno dice No te lo puedo creer Yo a tu edad Cuando tenía 15 Tenía que pedir Me parece un paralelismo hermoso El que acabas de hacer 24 Es eso chicos Ustedes son los hermanos mayores Y esta casa Son los hermanos menores Pero yo no creo que tenga que ver La generación Porque cada generación No, casa, casa No, no, no Está bien Te doy la derecha Pero punto y aparte No me parece que tenga que ver Con algo generacional Yo creo Que están en algunos casos Hinchados las bolas Y realmente Habla gran hermano Y no les importa Pero no por una cuestión de edad Creo que están hinchados las bolas Porque pasaron tantas cosas ellos Y falta todavía Creo que La mitad Más o menos Sí Pero me parece como una desidia Ellos de Ay bueno Que venga lo que venga Hasta que gran hermano ¿Sabes qué? Te vas en este momento Hasta que no empiece a expulsar Una sanción muy dura Pero te vas Gran hermano también Hace las charlas muy amenas con ellos Nosotros era Hola Gustavo Hola Gustavo ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí Pero el otro día Terminaba ahí la charla Un monosílabo Pero siempre viene Dejaba pedos Le dijo Me parece que ustedes No entienden cuando yo hablo Peor Yo en casa me hice pis Hubo eventos Que nos hablaba en inglés Oh my god Oh my god Chicos ¿Ustedes a los chicos adentro ¿Los ven disfrutando De la experiencia? Sí A veces se muestra A veces los dramas Y no muestra mucho Lo positivo O sea no pueden mostrar Tampoco todo Se ve todo Pero tampoco Muestras emociones más fuertes Nos divertimos Tipo no sabes Anoche nos cagamos De risa Si dormíamos Salía el sol Y recién dormíamos O sea a ese nivel Bueno pero eso lo hicimos todos No es que ustedes Son pioneros en eso Pero estoy compitiendo Noche caliente No te parece indigna Te juro Hashtag odiada Me odia No te voy a estar conmigo Porque mi fama Me nasó El fandom es terrible Gracias por darme el pie Opa ¿Se piensan? Claro porque nosotros Teníamos fotolog Que capaz que era mi tía Acá del fotolog Y ellos se creen Que porque tienen Fandom Tienen sicarios atrás ¿Qué les pasa? Que amenazan todo el tiempo Dispare Luciana Dispare Luciana dispare Ataquen aparte Tira Ataquen Para Vaya amigos Luchi 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 ¿Vos sabés lo que es el fotolog? Porque lo mencionó Sí Nosotros no hablamos Ni con el ICQ ¿No? ¿Qué siquiera? Messenger 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 Coco Había celulares de casualidad Con nosotros Y eran una piedra Es a favor lo que tenemos nosotros Porque Nos conoce Mucho O sea nos conoce Gente tipo Muy chiquita Era mentira Fandom de lucha Lo importante es que El chat Están trabajando Así que sigan peleando Chicano No ganarás mentira Vayan No igual los fans Todo bien Pero llega un momento Que se salva Igual Te doy la derecha De que Es como que Es muy fanático El de ahora Tienen que ponerse un poquito En el lugar de no De no insultar a la familia De no insultar De no jugar con enfermedades Se van a la mierda Algunos No sabíamos que es un juez Igual Aparte de eso No nos olvidemos que en el 2007 Nadia Epstein Era Si me asusté con la pregunta Lo quiero Traelo Vení Robertito Vení Vení Viene a buscar comida Chachole Contexto Contexto porfa Contexto porfa Para el chat Se asomó Robertito Funes Y decidió no entrar al estudio No Se asustó Se asustó Lo asustamos Y Sergito tampoco entró Y Sergito ahora Ahora sí entró Bienvenido Roberto Funes Udarte En vos Enflamante conductor De la noche A mi derecha Robertito y un lugar ¿Querés una salchicha Robert? Tranquilo Roberto Es una silla Buenas noches Acá, acá, acá Vení acá Pero parece un noticiero esto Es el noticiero del cine La evolución del noticiero Nadie está ¿Quién es Barili? ¿Quién es Barili? Hay pollo, ¿eh? Acá hay pollo Creo que es pollo Ok, ahí estamos Ahóguenme Hay milagotos Tiene hambre Luchi Luchi quiere Probar el pollo De Sergio Salinas Vamos a compartir Ah, compartamos Ahóguenme las dos Ah, ¿cómo estás? Ahóguenme Chicas, no para tanto Me van a convertir En algún momento Nena, me estás haciendo sentir Cosas que hace mucho Hay cosas que hace mucho Que no siento ¿Viste? No, no, no Ojo, ojo Hay familias en el stream Viéndolo Feliz cena Cosas que dicen ustedes Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿A vos te acabas de saludar? ¿Qué pasó? Revolucionaste el streaming No, callate Estacionaste como ¿Te puedo preguntar algo Robertito? Es cierto Lo que se está comentando De Licha Que está un poco Subido al poni Que se cree mil Que se cree galán Que se caminen Más allá No soy el poni Pero yo ayer lo vi Lo vi en lo de la guanda Que presentaron El money money Y estaba así Todo con una remera Enrejada Y esta mañana Hicimos la salida en vivo Me abrazó La gente en la calle Lo quería agarrar Lo que les puedo decir ¿Dónde está? Esta es la cámara Lo que ustedes pensaban Chicas de Licha Es cierto Lo que pensaban Es que era un buen tío Claro La gente ¿Cómo lo comprobaste? Porque la tiene enorme Va Y con esto Nos vamos a Yo pensaba Que era del aroma Que la gente dice Claro La tiene enorme A la autoestima Muy bien No, pero es cierto Yo no puedo decir que sí Pero ¿Qué está pasando acá? Recién te saludé Y no era tu hermano Dije Hola Lucía ¿Cómo estás? ¿Vas a entrar? Me miró la mira Y me dice ¿Qué somos, boludo? Estaba con la Denise Y con la Sabrina Que se quieren Y estaba ahí ¿De quién? ¿Entre ellas dos? No sé Ayer Sabrina me contó algo En lo de Wanda ¿Qué hay? ¿Hay pica? Hay pica ¿Dónde? Se dieron con todo Porque se querían Y cuando entraron Denise le metió un poroto Y ahí se armó la polémica Igual esta noche No se pedan noche los ex Porque va a haber allí Va a pasar algo Como dicen en mi amigo Va a pasar algo Ah, mírala a las dos Vienen a contar ¿Qué pasa entre dos? ¿Se quieren? Ahí estás Y te acabo de ver acá Esa es tu hermana Esa es la hermana Esa es la hermana de Lucía No es mi prima, boludo No, es igualista Bueno, me tengo que ir a cambiar Contexto, porfa Está Sabri y Deni del otro lado Porque a veces Ahí están, sí Che, escúchame ¿Cuándo viene el móvil en vivo? Porque parece un noticiero Esto es una cosa divina ¿Con vos? No, ya está Pero la diferencia Vengo de transmitir en otro canal de noticias La diferencia con noticieros Que acá decimos barbaridades Que en el noticiero No se pueden decir No, en el noticiero Si las dicen Lo que pasa Que ustedes no han visto Bueno, 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 bueno Invitadas de lujo Ay, que se ama No pueden hablar Todos enahocados a comer Están a comer Bienvenidas a ti Están a comer Y Sabrina Bravo Dios, hazme un beso Están a comer ¿Cómo es que le dicen Pueden hablar? ¿Cómo es? ¿La chica cuánto? ¿Por qué no pueden hablar? Porque todos se lo guardan Para tu programa Si vomitan todo por todos lados Que se guarden una cosa Para la noche Vos dejá de agarrar Que me he enterado Que hasta No he dejado Escuchá buena cosa ¿Qué querés comer, Sabri? ¿Qué querés comer, Sabri? ¿Qué querés comer, Sabri? ¿Qué querés comer? Bueno, se comió Para, Lucía Bienvenida Lucía, de verdad Lo que se dice en licha ¿Es cierto o no? ¿Qué? Lo que se dice en licha Que la tiene enorme ¡No! ¡No! ¡Basta! La dijo el Leronti La dijo el Leronti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me mata cuando dice La gente ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Poneme nombre y apellido Mirá como comen Yo quiero aclarar Este es el mejor streaming Miren como están todos comiendo Comiendo Todos los viernes Que no está acá El mejor catering Pero me refiero A los enordinarios A la autoestima Mi querido ¿Me tengo que ir? Escuchen, escuchen Escuchen Porque es súper importante Saber que este increíble catering Es de Sergio Salinas Muy bien Te digo en Instagram Dale Catering-sergio-salinas Y el teléfono Decímelo, Romystone Es Acá la tengo A ver, ¿cómo es? ¿La ves, Robertito Funas? Lo saluda el señor Que me sacó una foto Y me dice Soy el catering Le digo, ah, qué bueno Espero, quiero probarlo Es el 153-373-31683 Rarísimo Sergio Salinas Increíble el catering Lo podemos ir a buscar En Instagram Como catering En bajo Sergio En bajo Salinas Y es un catering De primerísima mano Buenísima, gracias Riquísimo todo Y nos está acompañando A la noche de los streams Una vez más Mirá todos los que somos Estamos comiendo Como reyes No se pierdan los checks Esta noche a las 22.40 Después del No, después del El cambio perfecto ¿Qué era eso? ¿O venís a hablar conmigo? Tenemos para rato Para charlar Además te digo Que tienen unos brioches Tienen las empanadas No, porque viste Al aire no puedo Después me atraganto Y no Nos faltan 40 minutos No, no podés Con la comida En la boca Mientras te maquillan Porque no da Porque el pobre hombre Que te maquilla La pobre chica Que te maquilla Te siente los vagos De la boca Eso no da No corresponde Bueno Está bien No da Hay gente que tiene Mal aliento Pero la televisión No se ve Sí, pero lo sentís Querido Bueno, sí Las cosas que hemos tenido Viste, no vas a ir Con la comida Con la boca llena Se comentaba Cuando hacían tiras Viste la telenovela Que bajón Cuando tenías que Echar parte a alguien Que tenía aliento Y bueno Pero lo bueno Es que le decís Una mentita Ustedes en la casa Había Es verdad que había Mucha baranda No se ven No, no O sea Zafirus No, ya sé Zafirus Pero daba como O sea, sí Poco pulcra daba la casa No, igual no estaba Tan sucia como decían Mirá que yo soy Tipo re Tengo un toque La limpieza del orden Y estaba bastante bien Pero no se notó No No, ahí daba Yo lo vi Y dije bueno No, sé un momento Que te juro que no A mí El orden Ponerle a mí Era sí, ese sí Y ya hubo un momento Y claro, te entregás Y salí Uy, sobre nada Y salí de sobre nada No, pero te entregás ¿Qué vas a hacer? Tenés 18 personas Que no Sí, te entregás No te queda otra Luchi, y el olor tan particular Que mencionan siempre De la casa Es un olor Sí ¿Un olor a qué? ¿A qué? Creo que juro que esa mezcla De Zafirus De cantidad de Zafirus Que tiramos Les juro De todos los adultos Es como una cosa química En el sillón En todos lados Armas químicas son Ya es algo químico Quiero presentar a mi pareja Porque es una casa Que no tiene ventanas En realidad Están herméticos Pero no es un olor feo Digo, es como la casa de uno ¿No? La casa de uno Es un olor particular Imagínate con 20 y pico Ahí adentro Al principio No tenemos chicles Ah, digan la verdad De olor a culo ¡Je, Romina! No, para En los baños A ver, ¿qué dicen? Esto es importante Menos mal que no hay que decir cosas En el stream Yo pregunto ¿Qué tamaño tiene el que te dije? Después te retan a vos Ah, no, pero Licha no sabés ¿A ver? Ajo, ¿no? ¿Cómo cagaba? No saben cómo cagaba Me va a matar Pero no voy a decir Licha Ah, no, no, no Es un hijo de puta Yo me he estado bañando Y la ducha me ha llegado el olor ¿Entendés? No Pero pará, pará Si te bañabas al lado del inodoro No, porque no Porque está la ventanita Como el vidrio Pero esa mampara no contiene nada Señora Esto es un baño ¿Usted tiene alfombra? Era justo lo que no quería preguntar Isabel Pero bueno No lo quemés, dice el chat Es bueno que en el living Ellos no tenían alfombra Porque en nuestra edición teníamos Y Diego, Leonardo Tenían la costumbre de escupir No, no me acuerdo Y después me dice maleducado a mí, ¿no? En el living de la casa Pero pará ¿En el living de tu casa? ¿Por qué fue Cinta Fernández? ¿O Granata? No, Granata En el patio En el patio Bueno, no aguantaba Ah, bueno, en el patio estaba bien Lo que pasa Lo que acaba de decir Lucía No pasa inadvertido Bueno, es un ser humano Lo que pasa Ustedes no tenían mucha ventilación Pero lo que me preguntó ¿Por qué se bañaban? Y al mismo tiempo el otro cantaba Claro No podía esperar Para que no se escuche el trueno Para acompañarnos Después porque Había momentos que vos querías cagar Y si estabas bañando Y no aguantabas Tenías que cagar Bueno, pero vas sola No, no O sea, estás bañando Bueno, el nuestro también Y uno se está cagando No puedes decir tipo Cheno en tres y esperar ¿Ustedes se bañaban Cuando tenían ganas? ¿Van y a una noche se bañaban? Ustedes no No, no, no Ustedes en ese minuto a la mañana Ustedes tenían El gran hermano está haciendo Como el Súper flexible Al final Al final Claro Gran abuelo Más que gran hermano Yo me acuerdo de ustedes ¿Quién dejaba el arañazo al tigre? ¡Va! Ay, no, drogas Es que tiene que estar con el tigre Eran negros ¿Quién? Eran negros No notabas No se notaba ¿El qué? Eran negros Tipo, vino negro No, no No, no Yo pensé que decías Que el inodoro Y el bidet Estaban negros De tanta No Son negros Tipo, no eran blancos A propósito ¿Por qué quedamos tan escatolos? El teléfono de color O sea, el vidrio Este es de color Está muy bien Está muy bien Porque el water y el bidet Son negros Chicos, ¿quién va a estar contentos? No, para saber Sergio, ¿sabías del catering? Que estamos mezclando Cáceres con comida No, tiene No, lo de ser Es magnífico No, no Gracias Nos encantan las cosas Que ha traído Yo quiero saber De ustedes tres Si barcan o no A Virzana Amo Sí, sí, está bien Amo a Virginia Porque además No, Virzana dije No, pero bueno Virginia y Virzana Ah, Virzana Me gustaría que esté más con Darío A mí Con Darío ¿Y por qué hay ahí Darío que no sabe los nombres Se equivocó? Es que, no, digo Perdón Muchos no sabían Este es para el que Damián ¿Cómo se llama este Damián? Esta chica Este es para la ¿Cómo se llama este chico? Estaba en un cumple Sí, no Pero a mí me parece Digo, me parece raro De una mujer de mundo Como Virginia Que le diga a un pibe Como Manzana Che, si no Si dejas una frenada En la toalla Porque no te sabes Limpiar el culo Y que te atraiga Ese tipo de persona Me parece Pero Osito Vos pensaste Que le gusta más No Para mí no le gusta Ni ahí No Por eso Osito está dando a entender Que Virgi gusta de Manzana Ella se despertó Virginia se despertó Y realmente la gente la ama Es su hijo Es muy divertida verla Además es que Representa a mucha gente Que está en la calle En la casa Viendo televisión Que quizás no No seguía las redes sociales O no seguía el gran hermano Y Virginia ha captado Ese gancho con la gente Te digo Porque gente De la de Virginia Más grande también Dicen Ay, qué divina esta mujer Es nuestra tía Es nuestra tía Tenemos una tía Nuestra hermana mayor Tampoco Siento que ella Que esa personalidad fuerte Que Santi decía Que tenía El día que entró Que parecía una seda Apareció hace Dos semanas Sí, tal cual Coincido 100% ¿Ya te vas? 22 ¿Y me estrujan entre ustedes Otra vez? Gus Conti ¿Cómo estaría el catering? Porque veo que Roberto Ahí va Ahí no Pero no había sonidos extraños No, no No Ay, qué tío Mirálo Para otra cosa Gracias a A todos los haters Na, 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 na No 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 me quemé No me quemé Everybody Está muy bien Everybody ¡Ae! ¡Ae! ¡Gachito! ¡Llegó! ¡Que se saquetó! ¡No se panengan ni sartén! Este muchacho Tiene más polvos Que el unitor ¡No! ¡No! ¡Usted es lo que te dijo! Está muy bien Sigue uno con ganas ¡Defensore! ¡Valen, chicos! ¡Aquí! Tienes que defenderte Que tenés más polvos ¿Qué dos? ¡Va! ¡Cacho! ¡Va! 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 Mi mamá está viendo el programa ¡Va! ¡Va! Un besito, un besito para la mamá Un beso para Claude Claudia Bueno, no es malo Se lo dije para que no diga comentarios Pregúntele a Osito ¿Qué prácticas ha tenido últimamente? ¡Basta, Roberto! Sí, Sergio, lo atrevía, ¿eh? El estímulo está acá cerca ¡Roberto! Lo va a matar, lo va a matar ¡Ojaldre! Bueno, vamos a acomodarnos una vez más No tiene más No tiene más mi estímulo ¿No tiene más? ¿Qué te pone nerviosa? ¿No tiene más? ¡Bienvenido Nacho Castañárez! ¡Bienvenido Nacho Castañárez! ¡Bienvenido Nacho Castañárez! Estás vestido muy David Beckham en 2001 ¡Ay, no! ¡Bien! No sabes lo que es ¿Una campera? Tráela A verla La tengo, la tiene, no sé, hermano No sé quién se la es La campera, chicos En primicia para el aire Les voy a contar el chat Que Nacho tiene mucho perfume No sé porque no ¿Por qué tanto perfume? No sé porque no vino a saludar No, está buenísimo el perfume No lo puse mucho Sí, te pusiste una banda Yo nunca te huelo tanto perfume Claro, yo tampoco Por eso, hoy te pusiste mucho Acá no vino a saludar Hoy está distinto Hoy está distinto ¿Qué hace? ¿Qué hace, Zoe? ¿De dónde vas? Nunca te vi así, eh Nunca te vi así Ay, que dijo perfume ¡Bien! Se lo terminé el chat ¿De dónde viene Nacho? ¿O a dónde va? ¿A dónde va? Vengo de mi casa ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A la volar, seguro? ¡Opa! Me lo pido A la noche no sé todavía ¿Qué voy a hacer? Capaz voy a la brecha Como vos, Lucho Sí, ya está ¿Van ustedes a la brecha? Está arreglado, creo No, no sé A mí no me invito a nadie ¡Upa! ¿Cómo pudo pasar? Pero Mora es como Vos y yo Son lo mismo Mora y vos son lo mismo Es como hablar con uno Hablás con los dos Es cierto Siempre están juntos No pueden enterarnos Hay bastante buena onda Entre la edición Del año pasado Y esta La verdad Me sorprende la buena banda Que hay Marí Si yo pensé al principio Yo no quería saber nada O sea, nivel Nacho Nivel Nacho sale de algún lado Y va No, dice que le sorprende ¿Qué qué? No, after en mi casa Claro ¿Hay after en tu casa? Qué malo Qué malo ¿Y qué pasa en esos afters En la casa de Lucho y Maygara? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya, literal Comemos Tipo, gachetitas Literal Literal ¿Qué jodones que son? ¿Qué jodones que son? La generación de ahora Viva la generación de ahora ¿Cómo? La generación de ahora Dejado de risa No es Si querés te decimos Nos drogamos No No Dígale, no a las drogas Traemos cosas Disculpa una cosa Pero ya que son tan picantes Si, dale Un fandom tan picante Nos digo Que se me toro No para de barrer Agarró el guante No, no, no No hagamos apología Nada Pero digo Una orgía de última O sea O sea O sea, está re quinchi ¿Qué le pasa? O sea, no te tenía tan así Esa gente que está muy sexual Esta gente Tengo nombre, boludo Esto termina mal Sergio Igual yo creo que la generación Del año pasado Era mucho más educada Con Big Brother Así que Estaba diciéndole Que esta gente de ahora Nachito Vos que llegaste ahora Son un poco Le falta un poco Del respeto A gran hermano No sé qué opinas vos Te das cuenta Ya estando adentro de la casa Con el tema de las sanciones Y todo ¿Viste? Ahí está ¿Qué te haces vos? ¿Qué te haces vos? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, no te haces pensar Que ustedes fueron muy Obedientes Bambi Ustedes eran Cris Morena Bambi Como dice La edición que viene Entonces, ¿qué hacemos con la gente? Olvidarte, rompen todo No, la edición que viene Pánico Pánico Yo me imagino Atención, por favor Atención, por favor Tomá, gran hermano El eliminado de Pepito No, no me voy Venís acá Vení a mojarme ahora No me voy Mi fantasía es que alguien diga No me quiero ir Y se tira el piso Y si Julio lo haría para mí Ha pasado afuera Afuera ha pasado Afuera sí Sí, sí Te cortan Y viene un seguridad Te saca Ay, no No me voy Claro Ha pasado Poder que Nacho dijo No, no, che No me quiero ir Con transmisión Señor, por favor Retírese Y si Si no te retiran Te retiran Bueno, vos también Estás tirando mucho La cuerda, querida Me encantaría Por eso, me encantaría ¿Qué pasa? Furia lo haría ¿Puedes decir que no? Furia ni loca ¿No? Es educada Sí, bueno No sé Furia va a apagar la luz Así que no la va a tener que echar No sabemos No cantemos, Víctor Falta mucho Si es por Osito Ni en Pepe Falta mucho Y si es por Conti tampoco A ver Se define por voto positivo al final ¿No? Entonces hay que ver ¿Quién quiere que se vaya este domingo? ¿Quién piensa? ¿Quién quiero? Paloma Yo, Cata Yo, Cata Yo, Cata Ah, no Ah, tiene Camino No Esa es tuya Esa es tuya Ah, no Esa es tu campera, Nacho Castellares Te odio Sí, yo dije Voy a llevar una campera rockera Dije Claro Ahora te pintaron Te pasaron Voy a llevar una camperita rockera Hoy Conti, qué humilde quedaste Rehumilde al lado de la campera de Nacho Esto Esto es una verdadera campera rockstar Muy buena, Nacho Encima la visten Mirá, a ver Me vuelvo loco Ah, no, Nacho ¿De dónde es chiviala? Con razón que salió hoy uno Con un brillo, Nacho Tomá Tomá La verdad Así se viene una noche de los ex Bueno, gracias por lo que te toca Por nosotros O sea No, pero nosotros estamos en el stream Es más chico Digo, mirá Decime a mí que me viene Con este tramo Pobre Conti Parece María del Barrio Al lado de Nacho Marimar Sos ahora ¿Sabes qué otra cosa que quiero... A ver Sí, sí, habla el país Seguimos con el río Soy Mirva Castellini Escucha Escucha una cosa No Para la mitad del chat no entiendo el chiste Yo estoy indignada con la falta de respeto Uno se la pasa cinco horas maquillándose Arreglándose Pasar el río Y viene Nacho con esa campera No, y viene esta con el polar ¡Esta! 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 Esta gente Esta Esta piba ¿Cómo se llama esta piba? Va a terminar mal No, esto termina mal Soy mi tía, boludo Que encima le clava, buenísimo Viene Luchi con el polar y tiene onda Me voy a la breche con el polar Yo voy a la breche con el polar Yo voy a la breche Hoy voy a subir una foto en la breche El polar ¿Ven qué? Es como decimos El oso polar Son ustedes Los hermanos mayores de una familia Y la nueva generación Ahora es como los hermanitos menores Bueno, pero una cosa es ser hermanos menores Y la otra cosa es ser impertinentes a veces Hay una diferencia ¿Qué es ser impertinente? Y ser impertinente es ser atrevidos No estoy diciendo que vos seas atrevida Están reficados En general Sí Seis losos Igual está malísimo Yo prefiero ser así que ¡Ah! ¿Qué hacer? Sí, claro Es así, casi Nos vemos Chau Nachito Vuelan ahí, munición Gran luz Igual yo quiero decir algo En defensa de Luchi Yo si tuviera la cara de Luchi Salgo así ¡Ay, se iba a parar! ¿Qué estás haciendo? Sin una gota de maquillaje ¿Te inquietas que estás queriendo decir algo? ¡No! Y vos tenés que maquillarte como una puerta Hoy la mesa está... Pero Cito, mirá Como Silvana Suárez en lo de Pestal Tomá Hoy sí No, por si No quise decir eso Cito, mirá mi cara Estoy maquillada como una puerta Chicos, ¿cómo estás? O sea, soy la menos indicada Mirá, soy Floricienta con este ruch acá En este stream hay muchas referencias Que muchos nos perdemos en el viaje Yo dije Floricienta Porque vos sos muy joven ¿Cuál te perdiste? ¿Cuál te perdiste? Yo hablo por el chat Bueno, el chat que pregunte ¿Cuál es el pregunto? Yo también Ah, bueno Ella dijo, soy Milba Castellini ¿Quién es Milba Castellini? Contales Milba y la hicieron Yo tengo una teoría Que me la enseñaron en periodismo Que nunca hay que dar por sentado Que todo el mundo sabe De lo que están hablando Obvio, obvio Hay gente del chat Que seguramente con yo Están gran hermana No habían nacido Tiene una periodista De hace muchos años Que hace ratito Estaba poluleando por acá Y tenía unos volados Igual que estos Entonces me sentí Milba Castellini Muy bien, ahí está ¿Alguna otra referencia? Un glow up Increíble La fue fatal Ay, no Sí, sí, sí Esta piba Esta de acá La que tengo a la derecha No, igual en realidad Que son bastante impunes ¿Ves? Y son bastante impertinentes No haga carita Cuando ella habla Habla, la sé Claro Y está muy bien Pero si tú vas Yo quiero decir algo Cata Hablando de esto De la falta de respeto ¿No es cierto? En el marco del juego Es de las más impertinentes Porque cuando otro licha Se cagaba de risa Y a mí en mi casa Me llamó la atención Tipo flaca, dale Sin duda Y Cata tiene 30 años Cata no es la nueva generación Es un buen punto No tiene 18 como Zoe Como Luchi 23, 22 Ubicás Cata tiene mi edad Y un poco más Y igualmente se comportaba De esa manera Siento que no es la nueva generación No, no Somos re jóvenes Sí, a lo que voy Es que no somos La nueva generación Me preocupa ¿Cómo que no? Soy de chica Hace 17 años Salió Casi Ángeles Y nosotros Nos creíamos Que éramos chicas Pero me parece que abarca Entran los millennials En esa impertinencia Y yo también soy millennials Aunque no parezca Evidentemente Pará, yo tengo 45 ¿Soy millennial? No, vos ya está pasado No, si Conti ya va ¿Por qué soy yo? Es muy border El millennial, centennial Baby Boomer ¿Es él? Baby Boomer Baby Boomer Ah, no Tienes razón J 78 Generación X Generación X Somos los X-Men Somos los X-Men ¿Vos sos? ¿Spider-Man? ¿Vos sos Spider- No, Spider-Man no es los X-Men ¿Vos sos el señor de... No, yo soy Mystic Mystic ¿Vos sos la familia Inga? ¿Vos sos el paralítico? La familia Inga ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos era el baby? Esto es tan picante Que Conti está callado O sea, yo no lo puedo creer No, yo porque está piba Entonces no me sé Se están insultando por debajo No es que quiera meter pica Se están insultando por debajo Yo no necesito un fandom Que me banque Mi amor Me banco sola, mi amor Yo no tengo sola No, no, no Tiene razón ella No, tenés razón vos ¿Qué hace palita? ¿Vos naciste después del 2000? La pucha ¿Qué gente venía? ¿Viste lo que vos naciste? ¿Usted es en 2001? No, yo 2007 Pero, che Tenías 6 Qué bebita 5 ¿Vos naciste en la casa? Tenías el 4 de agosto entre yo Así que tenías 8 meses ¿Te acordás de mí? Sí Arriba Eso es lo que dijiste que te llevó a placa ¿Te acordás de mí? ¿Sabés quién soy? Eso te llevó a placa Libra Díaz, amigo ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? ¿Por qué caíste en esa trampa? ¿Es el verdadero meme? ¿No debía ser eso? ¿El nene tapado? No, bro Si no, 6 días ahí Seguro Escuchame Bueno, ahora quiero defender a Osito Osito Ella tendrá No, porque puede defender a Osito Por fin Hashtag defensoras de poderes y ausentes Primero defiende a Luchi Ahora quiero decir Luchi tendrá un fandom De la recalcada madre Pero, ¿quién tiene una canción? Ah, ah, ah No Wanda Nara Si Wanda Nara sacó 3 Sí ¿Te va a llamar? Luchi, vos sabías que ella tiene un Osito bis El beso de la Luchi El beso de la Luchi Escucha, escucha, escucha Para los No, no, amor A ver Ahí yo bailo y No Se está ruso Ponete los auriculares, Osito Así escuchás tu tema Claro, hermano Ni una canción Que mejor eso Ay, es toro enizado Claro, nuevo Es actual Vos sabés que Vos sabés que me encontré con Con reyes colombianos Con chamamé del beso del Osito Y ni un peso Quiero que sepas, Luchi Que es un quitazo El beso del Osito El beso del Osito Ah, reyes Indignada No, no, no Está tirando Indignada venía Bueno, che Nos tenemos que ir, Conti Ah, bueno Te aburriste ¿No? Miren, sí Se van a ir Pero me sorprenden las pocas palabras que hoy Dijiste, Conti Conti está Algo te pasa Está muy picante No puedo creer que te ganaron Se está guardando para Porque tienes que por acá arriba Entonces como que ¿Qué vas, qué vas? Pará, ya sé lo que te pasa No te encontrás No estás cómodo en este momento Con la ubicación Está más arriba No tengo auricular No escucho nada Mirá, si me paro Bullying Si me paro No estamos a la altura Podemos seguir peleando ¿Viste? Estamos a la altura Esa es la cuestión Quiero que participes Entonces te quiero preguntar ¿Viste que se recontra armó Porque Virginia se peleó con Rosina? Porque Rosina Hizo escándalo Cuando Virginia estaba durmiendo No sabía Ah, bueno Se repicó ¿Cuándo hoy? Sí Y Virginia salió de la habitación A gritarle Tipo ¿Pueden callarse? Que quiero dormir ¿Qué sé yo? Pero sin eso Después que dijo Voy a hacer lo que se me encanta Lo está haciendo literalmente ¿Viste? Yo sé cómo picantear la Conti ¿Cómo? Le voy a preguntar A ver ¿Qué opinas? De Mauro y Furia ¿De quién? Mauro y Furia De Mauro y Furia Mauro me da penita ¿Por qué? No sé Como el que lo veo Que es un pibe bueno Que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pará, pará, pará A la fuerza Mirá Mirá la idea Quiero desarrollar que se pique Tiene como la pinta del banana Pobre Porque el chabón Nada Tiene un lomaso Y como que está Siendo más utilizado Que es lo que Más de lo que él cree Que está utilizando Lo está usando Ay, si vienen a buscar ¡No! Ya está ¡Feliz! Pará, yo no puedo pelear Con Conti y seis niños En la sala No, no podés Quería pelear eso Sí, pero no voy a pelear Con tu papá Escuchame Romy ¿Tenemos misión o no hay misión? Dale, me gusta Tenés que decir una palabra clave al aire Para hacer referencia A nosotros A nosotros O sea, tenés que encontrar una palabra O sea, te vamos a decir la palabra Pero en algún contexto tenés que meterla ¿Empanadas? No No Guión bajo, guión bajo Me gusta Bueno, mandá guión bajo ¿Querés que te la tiras ya? Sí, sí, sí Re difícil Lo va a hacer ¿Cómo la mete? De última empanada Chicos, este es el stream más divertido que hice Sí, yo la veo Es muy gracioso Amo porque peleás, boludo Son rependencieras Me encanta Siento que quedaste re chiquita Vete para el medio Soy chiquita Ay, Dios Más chiquita Pero te ves medio más chiquita Ahí va Claro, vos más para tu izquierda Ahí está Porque ahí le enchicaron el plan Más para allá, Luchi Ahí está Ahí está Lo quiero compartir plan Ven los aires de famosa Llega tarde Usa polar cuando es verano Bueno, es otoño No, 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 no De verdad Me mata que no tiene filtro No, no, no Y así va a generación de ahora ¿Cómo te hubiera? Le dolió Me da una unidad No, te quedó acá Te quedó acá Inpertinente Chano me dijo también lo mismo ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? Pachano Pachano se llama Sí, Aníbal ¿Cómo se llama? Aníbal Pachano Una institución Pero puede pasar Yo me creí yendo youtubers No gente Mirta Legrán ¿Sabes quién es Mirta Legrán? ¿Quién es? No, pero es verdad Posta lo que dice La chiquita Legrán La número uno Almuerzo Pachano es una generación de maleducados Por el gran hermano Lo mismo que lo siento Entonces por eso me reía ¿Y le dijiste algo Pachano? No, me caes ¿Qué era decir algo Pachano? Ni en pedo me le plato a Pachano ¿Viva? Ni en pedo Me hace mal Ay, tengo algo para traer a la mesa A ver ¿Qué opinamos? Porque yo estoy en contra Se grabó la lengua Estoy en contra completamente De lo que Bautista le dijo ayer A Virginia que la hizo llorar Después de la gala Ay, perdón Se calentó de verdad No golpear esto porque Repetilo Porque capaz Contexto Capaz algunos no saben Contexto porfa Ayer cuando Bautista la sube a placa Dice que la sube Porque no era de las originales Dale Bautista Te lo pido Ya lo siento original Y se la va a llorar Virginia Bueno, Virginia llora No, no, no Pero esta No, no Pero esta la banco A la Vir Queen Yo te banco Yo estaría Con la Inflada No, no, no No, no No está bueno Germán No está bueno Para mí Está muy mal Lo que le dijo Bauti Me parece que es súper original Pero tampoco está tan mal No, pero No me parece A ver ¿Cuánto? Perdón ¿Bautista es original realmente? ¿Qué día entró Bautista? Bueno El segundo A la 24 Y Sabrina tampoco Y Sabrina tampoco No, pero porque la producción Quiso ser picante No importa Vamos a los datos fácticos Igual eso no quita Que llora todo el día Virginia Es otro tema Bueno, pero No, no, no Me haces mal En serio te lo digo Ponete a llorar como Virginia Porque no me puedo permitir Ay, no, no, no Me pongo mal Pará 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 Se quebró Se quebró Y el pelo Y el pelo No, no, está muy mal Me estoy cansada No me compare Plano Aluchi No me la moda Harta estoy La amamos Pero no me da que no es adorable La amamos La amamos Y va a llegar al top 4 Sí Para mí sí A los últimos 4 Se me dice que gane, eh Para mí ¿Eh? Para mí Para que gane Se la remerice Bueno, para esto A ver Ya que estamos hablando Tiranos Para vos Ya sé que falta un montón En el reality Pueden pasar un montón de cosas Pero Cuatro finalistas Cuatro Sí ¿Qué es la pregunta? Furia Chino Virginia Rosy Bien Si no se va Rosy Zoe No Bueno Coincido en 3 No coincido con Virginia Pero coincido Me parece que está muy bien ¿Quién? Manza, ¿no? ¿Quién te preguntó? O sea, no te metas No te metas con Virginia No te metas con Virginia Es terrible Esto es un mano a mano Te iba a hacer una pregunta, Luchi Pero te veo A las que me cantan en parada Te veo disfrutando Disfrutando del catering De Sergio Salinas No, te quería preguntar Sergio Salinas Gracias, Sergio Salinas Gracias, Sergio ¿Vos crees que si se va Rosy ¿Cómo le afectaría eso a Zoe? Bueno Es un buen tema Que sacaste Porque El fandom de Zoe No sé quién lo maneja Está haciendo contra Campaña contra Rosy ¿Qué? ¿En serio? Sí, a uno sí ¿El fandom de Zoe? Sí, no está votando a Rosy Para que no se vaya ¿Qué? Sí Porque como que salió un clip De que Zoe no se la bancaba a Rosy Pero si no era súper poderoso No, lo que pasa es que La gente se lo cree La gente se lo cree Pero hubo un cruce mínimo Mínimo O sea, es como cualquier persona Un intercambio de opinión Claro ¿Por qué se cruzaron? No, no sé Sin idea Pero fue por una estupidez No me acuerdo exactamente Pero fue una taladés Pero hoy te uté yo Tipo, chicos Si se va a Rosy Zoe queda destruida Sí, mal Mal Piénsenlo un poco Lu, con la mano en el corazón Zoe está jugando Está divirtiendo Ok ¿En serio? ¿Qué distinto está jugando? Zoe Le pesa A veces parece que le pesa estar ahí Bueno, pero es como Cuando Aluchi decían Que Aluchi también tenía Todo el tiempo Cara de horto Sí Pero vos tuviste tus momentos Y es como simplemente su cara Ella tuvo sus momentos interesantes Cuando se agarró Con Emanuel Ella es muy justiciera Es una mina muy justiciera La sacan de injusticia Entonces ¿Te acuerdas cuando se agarraba Con alguien que decía Decime cuándo fue ¿Cuándo fue que yo te dije eso? Hay un meme Eso me encantaba a mí Yo con la cara pintada Barriando con el mamá No, no, no Cómo me río Mis amigas me lo mandaban ¿Qué? Cuando se hicieron los animales Eran No, estaba una vez aburrida Con Furia Y empezamos a pintar la cara Literal Fue tipo Nos pintemos la cara Lo que salga Y nos pintamos tipo Ni idea Lo que salga Decías Decime cuándo En qué momento Si, si, si Estás acá Y me decís ¿Cuándo hablé mal de Furia? Yo no hablaba mal Nunca hablé mal de esa cosa Entonces Cuando yo sabía que no Me defendía Pero así Me mandó una cara Y dije A Virginia sí le pegaste A Virginia porque me hicieron una broma Me hicieron una broma De que se iba Y yo tipo la re guardé Pero después nos llevábamos re bien Sí, sí Ella me sacaba mis botas todo el día Yo le prestaba cosas Y Luchi De esa pelea que tuviste con Emanuel Sí Al Emanuel que ves ahora No, nada que ver Emanuel creció muchísimo También porque él Se puso más seguro ¿Entendés? Todas las placas Él decía Chicos Yo soy lo peor ¿Entendés? Tipo Vos sos más poderoso que yo Te tiraba abajo Y ahora como que Sali está teniendo un poco más de poder Vos lo sentís un poco ahí adentro Se empoderó Me encantó Pero yo creo que él cambió Cuando entró Nicolás Cuando entró su marido En congelados A partir de ahí Yo creo que Creo que hizo un quiebre De a poquito Empezó como a tomar Brío Fuerza ¿Viste? Y a partir de ahí Fue otro Emanuel Es mi apreciación Ya había aparecido Manu Sí Pero Manu es una muleta Como se usa a veces Como para tapar algunas cosas Él empezó a ser Emanuel Cuando lo visitó Nicolás En el chat dicen Que Rosy Anula a Zoe ¿Cómo? Como que la anula Es como Yo entendí el concepto Como que quizás Zoe No puede ser Zoe Lo paga Exactamente Pero no porque Lo quiere hacer así Naturalmente No, no, no Para mí no Nada que ver Al contrario Soy una re compañía Y si se va a Rosy Para mí Zoe en vez de apagarse Bueno Está Ahí hay dos chances Ah bueno Está Flor Está Flor también ¿De quién? 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 Esa pelea ¿De chula? A chula se le dije la cara Quedó una montada Pero porque no Te quedó así No digo yo ¿De furia? ¿De furia? ¿De furia? ¿De furia? ¿Te sentás ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿De quién? No, no, no De tú no huevo De cosas De metidas Pero estás chino Imitando cosas De todo inventás Amigo ¿De qué le dicen eso? ¿De qué le dicen eso? Esa es Ahí va a decir mucho La mentira ¿De dónde viene eso? Esa cara No, es Odiado Boluda Sí lo he pensado ¿De dónde viene esa lucha justiciera? ¿Te tuviste que poner sube Por tus hermanos Porque eran tantos Con tu viejo ¿Por qué? Mirá, mirá No, no, no Le quise copiar a furia Le me salió Está muy bien Está muy bien Me encanta porque Alto Quilombo Con ese look Nadie me chipó un huevo Si veía que se veía todo Me maquillaba más Todos los días Yo sabía Tipo Nunca dimensioné Que se mostraba tanto Tipo Nadie Bueno Digauti de 24 horas Cuatro cámaras Tiene multicámara Sí, la multicámara ¡Anto! ¡Ay! ¡No! ¡No! Eran ustedes Furia y Luchi No me acabo Me lo había mostrado ¿Qué se hicieron en la cara? ¿Se me va a salir? ¿Se me va a sacar? Tiene miedo Que no se va a sacar ¿Se me va a sacar? Vamos Literal Eso soy yo Sí, eso es vos ¿Sentate ya? ¿No he denominado? ¿Le hay una cara que me va a bancar? Igual ¿Sentate ya? No, me acabo ¿Ya? El show, el ya ¿Qué te sentías expuesta? ¿A lo que pasaban esas cosas? ¿Porque te quería cagar? Sí, sí, sí O sea, vos que era por juego Sí, sí Es que yo estaba segura Que no había hablado mal de nadie Entonces por eso me ponía como Ah, bueno Vuelvo a la pregunta que me hiciste Yo juego al fútbol Y en fútbol los árbitros me detestan Chicos Porque yo, imagínate Creo que de ahí sale como mi lado Soy muy competitiva también Entonces siempre como quiero ganar Y cuando hay una injusticia Me prendo Y creo que de ahí sale mi injusticia También mis hermanos también Siempre tuve muchos hermanos Siempre tipo Perdón que me ríes Siempre tuve Y sí, desde que naciste Había que ponerlo ¿De qué nació? Es como voy a subir arriba Vamos a bajar Claro Redundancia Ahora me mata que tus hermanos Son gemelos también Iguales Tengo, sí, dos pares más de gemelos ¿Dos pares? Nosotros vimos uno Vienen uno ¿No? Faltale a las chicas Otro Ay, no lo puedo creer Son tres pares Y son parecidas a ustedes también Ah Sí, sí No, no chicos Esto es la dimensión desconocible Sí, sí, sí ¿Ellas viven en Salta? Viven en Salta Están las dos casadas Con hijos, todo Contame de Marcos ¿Lo conocías? Ah, Marcos Sí, lo conocía Sí, sí, sí Él es muy perfil bajo Muy tranca Justo estuve el otro día Con una fiesta con él Lo conocí Lo volví a ver Ah, que estuve Pero ya se habían conocido antes Sí, es que en Salta Nos conocemos todos Es como que No sé La edición que ven Que venga Suerte va a entrar un salteño Y seguramente lo conozca O sea Es muy chiquito Nos conocemos entre todos Su papá es Había mi papá O sea Che, pero son una banda en Salta Tienen 1.333 millones de habitantes Pero en el círculo Que nosotros Es como el círculo donde te mueves Claro En mi círculo Que es Marcos En mi círculo Es Lo reconozco O sea, cuando entró Marcos Lo reconocía Pero es conocido allá Por su familia O porque él ya estaba Inclusivando el modelaje Él antes era muy perfil bajo Era muy tranqui Sí era modelo y esas cosas Pero siempre fui muy tranqui Yo era como más perfil alto No alto Sino como a mí no me importaba nada Más extrovertida Claro Claro, Marcos era Marcos representa un poco La sociedad salteña Que es como tranqui Todo bueno Más conservado Más conservado No, bueno, Marcos Cero conservador Es reabierto Sí, sí, sí Pero digo Es tranquilo Es tranquilo Pero Nada, qué sé yo Marcos no te dio conflicto en la casa No Salvo que Juan revanía El de Juan al principio Pero él también Muy pareció a mí En el sentido de que Cuando le molestaba algo Lo decía Una vez se peleó con Juan Me acuerdo Pero eso está muy bien Es una sola vez en todo Sí, bueno Yo me peleé dos veces nomás No, un poquito más Dale, dale, dale Hacemos memoria Y si viene el cuatro Cuatro O los cinco Bueno, quien dice cinco Dice veinticinco Sí, cuidado Che, Luchi Y cambiando Cambio rotundamente el tema ¿Cómo te gustaría que siga tu vida? Tipo, ¿querés seguir en los medios? ¿Querés volver a jugar Al fútbol profesional? ¿Querés actuar? Bueno, me gusté No, fútbol no Ya me di baja Los fines de semana Sí, jugaré Uy, debe invitarme el miércoles a jugar No, no, sí Invitame, obvio Por ahí quiero jugar Hace mucho no juego Partido de fútbol Quiero meter mucho también En el mundo del stream De YouTube Me gusta Me está gustando Tipo el de Twitch Esas cosas Me gusta Y nada, es meterme Yo ya venía en esa onda Más o menos Ya había hecho Twitch antes ¿Podrías hacer desafíos en YouTube? Me encanta YouTube Irá, siempre con Jacinta Siempre quisimos tener un canal YouTube Hacer cosas No teníamos Vamos a ver un Instagram Como Saki Kodi Gemelos en acción Ustedes serían las hermanitas ¿Listas en acción? Luchi y Hasin en acción Me gusta No, está bueno, está bueno Nosotros nos pasamos en los cámaros Mete, te metes, te metes Vamos practicando Vamos practicando Bienvenida, Jacinta Hay que promocionar su stream Aunque todavía no lo tienen Muy pronto, gente No, pero pará Ya armaste el canal Eso Ya tiene canal ¿La dupla? No prendí todavía, nunca Porque no tengo tiempo Y no tengo nada No tengo ni una cámara Ni un micrófono, ni nada Pero ¿Cómo se llama el canal? No, Luchi Mike creo Luchi Mike Sí, Luchi Mike Y si hacen dupla ¿Cómo serían? Pato Retonta 2 Pato Retonta Directamente Pero no, ¿ustedes sabían Que nosotros éramos DJs? Las dos juntas No ¿Qué? Como las Nervo Las Nervo Hay video Tenemos video Me está jodido Escondido Hay video, ¿eh? Nosotros llegamos a la gente Te juro que te deseo ¿Qué tipo de música pasaban? Cacheque De todo, sí, sí Con los dos, digamos A los 15 años Y digamos ¿Lo pasamos? ¿Tienes? Sí, pasa el video Pero hay furor Porque solo lo tenemos Solo tengo yo y ellas Primicia Es primicia Ahora voy a colocar En mi celu Pero ¿Por qué le da vergüenza? No, no sé lo que es el video ¿Pero iba con los vinilos O era con todo Ay, pero es que vinilo Vuelvo, tengo 23 años Yo colecciono vinilo No, pero yo tenía Todo touch Ahora vuelve Todo touch Me está diciendo Que soy un dinosaurio Bueno, bajamos la música Se prenden más las luces Y comenzás a meter acá Estoy bien Pará, ¿y eso ya no más? ¿Eso ya no más? No, teníamos 15 años 6 años Íbamos a boliche Escondidas Tipo Nada que ver Rebelde, güey ¿Qué rebelde? Sí, capaz nos re cagaban Pero eso está muy chocha Imagínate, se da con plata Obvio, claro Una blusa Bueno, entonces ¿Te gustaría meterte En este mundo del streaming? Me gustaría mucho Stream, YouTube Es ambiente Me divierte Me siento muy cómoda El de medios Tipo Tipo, no sé Lo que hacía Santiago del Moro En Intratables Que se daban con todo O sea Tenés mucho repentismo ¿Entendés? ¿Está el video? Ay, no, no Hay video Hay video, eh Bueno, si llegamos a los ¿Cuántos me gustan tenemos? Vale, vale, vale ¿Cuánta gente hay en el chat? Claro Estamos a un punto Y vamos subiendo Estamos llegando a 4.000 en Twitch Bueno, 5.000 y lo mostramos Bueno, vengan A ver, el fandom Vengan las de YouTube Para Twitch Todos a Está muy bien O sea, en exclusiva Primicia Tenemos el video De cuando Luchi y Jacinta A los 15 años Ay, no, qué vergüenza, chicos Eran DJs Chicos Esto no se vio No, no, no Tiene que haber No Tiene que haber 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 A ver, vamos Hoy el set de DJs de Twins La que tiene los autores es Luchi ¿La de Jardinero? Chicas, las amo Parecen de 6 años Sí, mal Parecen casting de Kim Morena ¿Qué es eso, eh? 15 No Dos al río Es uno Pero, pero, encima Todo el atletico Luchi ¿Puedes imitar Tiene que haber Imitate, imitate Mira, tío 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 Fue la primera vez Que salió Él era la primera vez Que salió La tele ahí Recuerdo que Tiene un cagazo ¿Moté? Para, para, para Sí, sí, es un canal de Salta ¿Qué? Pausa ¿Qué? Yo pensé que era un No, el canal de Salta Mirá Yo pensé que era un cumpleaños Le estábamos dando fama a ese canal Le estábamos dando fama a ese canal Que no me gustaba Pero no importa Pensé que era el living de tu casa Con las luces No No, es un estudio de tele, boluda Ahora, entonces ahí ya Tu viejo ya sabía Tu viejo ya sabía Sí, obvio Me acuerdo que me llevó mi cuñado Ahí, tipo Infraganti No, chicos Bueno, para No, no, no Cuenten la anécdota ¿Cómo terminaron la televisión A los 15 años Haciendo de DJs? Así está salido Chicos, ¿qué? Nos gustaba mucho la música Y un amigo era DJ Y mi padrino me regaló la consola Y le dijimos ¿Qué capo tu padrino? No era un capo Y le digo Che, nos metamos No sé qué Y empezaron a llamar Tipos de eventos Recopados de desfiles En participaciones Minas O sea, saltan la vida Claro Capaz tocábamos como el orto Tengo fotos de producción de Habla de pasar a Por favor, te pido Por favor, te pido Sí, sí, sí De la producción de Marcas Sí, sí, sí De la producción de Contenido muy exclusivo Pero bueno Después de todo Nos lo merecemos Obvio Puede que le dé mi casting Lo voy a vender Ay, por favor Me gustó, ¿eh? Esto es truque Comida y bebida A cambio de La producción ¿Cuánto ofrece por mi casting? No lo tiene nadie Yo estoy por Para que le traigamos una consola Y repitan Total, ahora también están en un estudio Cuando voy con Amiast A ver, vayas a buscar una Yo no me pongo No, vayas a buscar Me pongo Va a ir a buscar una consola No me pongo ¿Vayas a buscar una consola? ¿Una consola? Yo dije sí Una consola Yo pensé que salió a buscar No, no, no Cuoco, ahí te pasé La foto de las dos Apa, apa, apa No, bueno, pará vos de pasar No No, pará Sos el meme Sos el meme No, no, puedo creer Ahora, hablando de música Mientras que Cuoco pone eso ¿Qué música les gusta? ¿Cuál es su banda favorita? Escucho de todo Bueno, mañana voy a ver a María Serra Me encanta, me gusta mucho La nena de Argentina Amo, bueno, pará Con María Becerra Vos sos algo re loco ¿Con María Becerra? Sí No, bueno ¿Qué te pasó con la nena? Yo te leí, yo te leí Contalo, contalo Contalo Me pueden agregar Pará, ¿me pueden agregar Ese grupo de WhatsApp? Fue un tuit Me estoy quedando afuera Esta es muy tuitera Sí, muy tuitera ¿Cómo sabés vos? Miralo Porque te sigo No, nada Le poné un tuit a María Y yo tipo Ella puso Voy a tocar en River Qué sé yo Y yo tipo Como una fan normal Tipo, ni idea ¡Ay, Mari! Tipo, le puse como Yo en Twitter respondo todo Muy gracioso Tipo, así Respondo muy natural Ok Y me respondí abajo Lu y un corazón Mirá las fotos Mirálas Mirálas No, casi me voy a mover No, no, no Mirá qué linda foto Las DJ Twins Pará, la de tachas En los hombros Es Hasin Sí Pero boluda No aparecimos ahí Aparte, pará Estás tirando carita de facha Tipo, me voy a hacer la mala No, está concentrada Está concentrada Me voy a hacer la mala Mientras paso Mientras paso reggaetón lento Daddy Yankee Poné la misma cara, Luchi Esperá Poné la misma cara de pelotuda Básicamente Ahí va No Para el otro lado Para el otro lado, mi vida ¿Qué dato que desconocía este? Pero es la cara de yo paso así Así como cualquier cosa Totalmente me garpan Me embatan las chaquetas Haciendo una negra La otra blanda Era de ginebra Me acuerdo Ah, rey Sí Che, no paga O no hay paga Che, venga Cuando pague Cuando venga la plata No, es que le gustaba la ginebra Ah, ok, ok ¿Hace 10 años ya existía ginebra? Sí, me acuerdo que nos las dieron Y vimos el precio Y dijimos Estamos usando No la ropas Que no se manche Que no se ropa Se la quedaron O no la tuvieron que devolver No, la devolvimos No, la devolvimos Era puro Che, qué linda historia Me encanta Chicas, son tops Son tops hace muchos años No, en Santa Yo soy yo No Ay, pose ¿Y quién es el muchacho de atrás? Un amigo Un emo Le mando un beso Pero para El amigo era más grande que ustedes Sí, sí Él los enseñó a hacer DJ ¿Y cómo? ¿Nos pueden dar una clase de DJ a nosotros? No recuerdo nada ¿El ABC? ¿Cómo se arranca? Nada Tenés que tener un buen oído No recuerdo nada O sea, vos En la consola Vos primero emitís un tema Tocábamos con el horto Como te digo Pero vendíamos igual Como dice Romy Lo básico Vos emitís un tema Para que todos empiecen a bailar Ponele Elijan un tema No sé Adiós Ahí se la despertía Dos días antes de entrar a casa Fui DJ en En un casamiento Ah, sí Está filmando ¿En serio? Pásenla Está el video Está el video Está en Twitter, creo Me gusta todo este Me lo sacaron Me gusta esta historia Lucha y DJ Está en el mapa Mi papá y la mamá Viendo el programa Lucia Hola, Paola ¿Quién está viendo? Mi papá y la mamá Hola Mándenle el video Uy, yo está en Twitter El video Así, chicos No puede ser Está el video En Twitter ¿En serio? Lo acabo de encontrar No, la fama Estallada Twitter, haz tu magia Viralízalo Para buscar el video De siendo DJ Me gusta Me gusta esta búsqueda Bueno, entonces Hasin Tirás la música Pero cuando estás así Estás escuchando lo que está viniendo Para engancharlo Sí, la próxima La próxima canción Entonces, tirás el que viene Y volvés a escuchar Claro Siempre estás uno de los dos Sí, sí, sí Vas enganchando ahí O sea, tenés que tener Muy buen oído Porque es muy difícil Porque vos tenés que saber Los temas Y saber dónde enganchar Y también tenés que saber Las coronaciones de las personas Porque capaz las personas Están que botar Re bum, bum, bum No puedes Total Cortar el mambo Total ¿Viste cuando? Cuando en un boliche En la parte que explota Y te lo cambian Y te lo cambian Y te lo cambian Me ha pasado Retírate Retírate del set Pero nosotros las replotábamos Como que la verdad Que leíamos muy bien a la gente Bueno, vuelvan, chicos No, no Yo lo dije hace dos días Muy cansador Es muy cansador Y a mí me gusta Estar en la joda Y chupar Y estar ahí Luchi, hace tres meses Que estabas entre el hermano Y no estabas con la pala Así que vamos a ser DJ Y ahora Pero se la van a quitar Otra manera Por favor No, pará, mía Es, no Me encanta Amo la música Vamos a salir a bailar todo Yo ¿Habéis todo cuando me tienen De fiestera todo? Yo antes de entrar a la casa No salía nunca O sea, no salía tanto No, no salía nada Levantó la ceja Estoy mucho de novia Estoy mucho de novia Me opaqué Los años que estuve de novia No salía tanto Literal O sea No, yo tampoco Ahora sí Me iba a salir este año recién Y ahora imagínate Porque ahora te invitan A toda la fe Pero Luchi Alto negocio Imagínate Ahora también Ser la dupla DJ En este momento Del explow Te juro que me auguro Pasame tu nombre Que te empiezo a representar Ya mismo Que se lo va a vender A mí me gusta estar En la fiesta Literal Y estar ahí Que todos estén divirtiéndome Yo ahí divirtiéndome Pero no con la gente Pero chicas Cuando van a bailar ¿Son de bailarlo todo? Lo hice y lo vamos a bailar Esto y ya está Yo tengo El último hice viborita No, no, no Vieron el video de la calle mío Sí ¿Lo viste? No lo vi Yo te sigo dos pasos Es que mi papá es así Es igual O sea, mi papá Mi papá no toma alcohol Ni nada Pero también Es el alma de la fiesta Iba a la fiesta de 15 Poner nuestras o algo Se ponía a bailar de cabeza O sea, literal Da vueltas con la princesa No, sí, sí Es un loco ¿Cómo se llaman? Pablo Paulo 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 Londra Puedo pensar Paulo se está viendo Qué genial Che, y acá en el chat Te están preguntando Si alguna vez hicieron Pasar una por la otra No Nunca Nunca El fin de semana El Olapalusa Me está jodiendo Me está jodiendo No No, vos fijate Ahí vamos Yo salí corriendo Y se quedó Ay, no, pobre La va a ser re mal Chicas ¿No saben qué fue? Éramos Licha, Sabri Y Flor corriendo Los perseguían Literal O sea, no soy Madonna Ni nadie Te juro que los perseguían O sea, soy como ¿Por qué me perseguís? No soy nadie Aclaraste en redes Que no era mala onda Sino que Te sentías mal Y por eso Sí, sí, o sea Bueno, en Madrid En el grupo de Whatsapp Y te estoy diciendo Eso en Twitter Harta Bueno, harta Harta de no estar en el grupo De Whatsapp Debo tener contexto No estoy en el contexto Tal cual Dice Julia Hacé las preguntas del box Ok Y la foto Y la foto Y el video De 100 de diciembre Antes de entrar a la casa Que nos prometiste Ah, ese de que me encanta No, sí Juli pregunta, dale Sí Pará porque hay un montón Y quiero buscar algunas Piolas Muchos de amor Quieren saber ¿Gusto de empanada favorito? Carne Vamos a que responde La calidad de pemeja verde Esto, amigo ¿Qué tipo de empanada? Yo no lo pregunté Carne Carne Bien ¿A qué hora naciste? Dice el papá Dice el papá Que mostramos un video De él bailando Un peligro ¿Qué bailando? Sí, sí, sí Sí, dale Paulo Queremos ver a Paulo bailando Vamos a ver a Paulo Se mueren En el de este día En el de este día Es que chicas Nadie nace de un repollo O sea, queremos entender De dónde vienen ustedes Sí, sí, sí Me acaba de poner mi mamá eso La amo ¿Qué se mandó con el repollo ahora? No sé qué dijo El repollo Queremos entender Nadie nace de un repollo Chicas No sé, a mí me trajo la cigüeña Quiero Paulo dance Quiero verlo a Paulo dance No, no, es que te traumás Aparte nos queda Un minuto Un pará Algo re importante Dale, dale, dale ¿De qué te arrepentís en tu vida? ¿De qué me arrepiento? Qué profundo Para el mío Ahí está ahora, un viernes De no haber estudiado tanto inglés I like it No Y por eso te vendemos un curso Para ver un chico Por eso quiero No ver en inglés Pero tú tienes mucho tiempo, chicas Dale, dale Una más Ay, me cae la pregunta El sí, arranca el aire Bueno, escuchá Arranca el aire, dale Luchi, si entraras a la casa de la hermano de Congelados ¿Le darías un piquito a la Rosy? Lo estoy evaluando Yo creo que no lo aguantaría Que iría de una No, voy a aguantarla Yo voto por sí Por sí Por sí Un minito, algo así Estaba por contarnos lo que estaba evaluando Ay, perdón ¿Evalúe? ¿Evalúe o no? Ahí mandé No entendí un caraca, pero dale Ya está, ya está, ya está Ok Después nos discutimos Escuchá, y tenemos el video de Pablo bailando Acaba de pasar Le pasó un video de Pablo bailando Ay, no, no, no De esa manera nos despedimos Pará, ¿se pueden quedar toda la noche con nosotros? ¿Y el de DJ? Pará, ¿se pueden quedar toda la noche con nosotras? 10.40 No, 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 no Me quedó Dale ¡Vamos! ¡Vamos! Jacinta no está muy tomando Dale, listo Vale, Jacinta Copate No ¡Paulo! Pará ¿Es Paulo? ¿Es Paulo? ¿Ese es el baile o son ustedes siendo DJ? No, no, es mi papá No, es su papá Mirá, mirá Mirá la magia que tira Ahí, ahí Pero hay uno peor A ver, te voy a entrar El de... Yo me enredo con los cables No, no, no Y baila como... ¿Pero cómo es? No, no sigue la cámara hoy, eh Él es el rey de la pista No, no, no Es el rey Es el rey Está muy difícil Pará, ¿la de blancos o alguna de ustedes? Es el casalito de mi hermana ¿Ves cómo da la vuelta? Ah No, pero ese no es nada No sé uno que... Ahora estoy pasando uno mejor Es que hay uno que tipo... ¿Qué es? Es... Representa a mi papá bailando Él baila mucho... Música salteña No sé, Tinku Sí, pero lo da todo Sí, es música salteña Me lo puso el padre A él le pasó a él Amigos Arranca la noche de los ex Y ya volvemos con mucha más... Pepeando Yes La noche de los ex Sí Claro, pasa que nenas Nos dieron un poquito de picante En nuestra casa mucho, ¿viste o no? Escúchame, cuando lo ves en la pantalla Te da ganas de meterte ahí Diciendo, acá estoy, hola, gordi Me da ganas de entrar a la casa Sí, ¿no? Sí, sí Sí, obviamente Sí Bueno, ¿cómo están ustedes dos? Ambas dos Porque, bueno, volaron así como unos platos De aquí para acá y de allá para aquí Algunos, poquitos Bueno Ahí andamos ¿Algo para decirle o no? ¿Hubo traición? Sí, dijo que tenía que hablar conmigo Pero... ¿Y habló? No ¿No? ¿Quiere decirme algo? Ah, nada A ver, a ver, a ver, momento ¿Hubo traición? Nada que no sepas A ver Hubo traición Hubo traición Hubo traición No hay traición en el juego, Conti Bueno, pero sí, un pacto previo ¿Hubo un pacto previo? Bueno, perdón Yo tengo entendido que las dos chicas salieron Estuvieron charlando Como que iban a entrar a jugar juntas Y de repente No se arregló eso Como que alguien traicionó a alguien No sé si Ya que Deni dijo A los amigos hay que tenerlo cerca A los enemigos más ¡Sas, Sabrina! Pero, a ver Como un Alan eran amigas ¿Es traición o no es traición? No, pero Alan no es traición Para mí va a ir Traición fue lo que hiciste vos Pero las tenemos a las protagonistas ¿Algo para decirle a Deni? En realidad, el voto a mí no me molestó No me pareció estratégico Se lo dije O sea, toda la casa me iba a votar Así que me pareció un poco al PP Pero me dolió más que me trate de alejar del chino No sé... Te vi intentando... ¿Vos intentaste eso? Sí, sí ¿Lo que pasa es que... Mirá con esa carita de santa, nena Dios mío Ay, ay, ay Pero bueno, no tiene nada de malo Es un juego, está perfecto El chino no tenía que jugar con vos Si jugaba con vos le iba a ir muy mal Así que una ayudita necesitaba No sabemos con vos porque estás acá Pero bueno No, yo nunca dije que tenía que jugar conmigo Pero ¿cómo estás venido con los tacones de punta? Ay, ¿cómo estamos? Robert Un minuto, un minuto Agostina, vos mirás así como regodeándote No, no, estoy de acuerdo con lo que dices que está venido Para mí fue traición ¿No te la bancás a Deni? No, no, sí, está todo bien, no Pero... Pero ¿Cómo pasa? ¿Qué pasó con nosotras cuando yo salí? No, yo sabía que ustedes estaban súper bien Y, o sea... Durante dos meses yo no le dije nada Sabrina y Selena me la dió por atrás estos dos meses enteros ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo? Y te llenaste la boca hablando de mí Dije que te copiabas del mate, Deni No, hay varios clips No, hay varios clips No, no No, no No, no, boluda Pero ¿y por qué cuando sal... Pero perdón No, no, no No, no Gracias. 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 ¿Qué dice tuya? ¿Dónde? ¿Hansoña? ¿Ahí? Bien. ¿Hansoña? ¿A ver más? ¿La prueba? ¿La prueba? ¿La ensaña? ¿Qué tal? ¿La banda, Mal? ¿Cuándo la escuché? ¿Quién era? ¿Ven? ¿Ven, Eli? ¿Cuándo se siente y sepa que soy tu y el de usted? También suena un poco más, no sé, y no me luce. Todo es por usted ¿Esa es la fama y se me suena el duro? ¿No tenés copa? Sí, está por ahí Un corto Que él es una porque es mía Bauti, ¿nos van a dar un salón? No, porque no puede ser, boludo Nos van a dar un salón Navarro No me dijo nada Hay una parte que viene que me encanta ¿Qué es esto? ¿La cual? No, pero pasa por abajo Un limbo ¿Limbo? Bueno, está bueno Pero una cosa te quiero, madre Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el daño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te vuelves bonita en los redes Estoy con short, ¿verdad? A vos no se puede No se puede Es como el de mi Si te pones al karma, no está bueno, al destino, digo. ¿Y a dónde mandamos los huevos? ¿Quién? O sea, justo de todo, tu voz te salvaste. Tremendo. O sea, fuiste el elegido. ¿Qué? 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 ¿Sí? Bueno, dale. ¿Dicen lo que tengo a pesar? Sí, obvio. Bueno, ¿quién se va a pedir? ¿Quién no me afectaría? Arranqué por Joel. Dije, ya me voy bien todo, me cago de risa, pero... Tranqui. Damián, pero porque hable poco. Ah, y Paloma también, porque también hable poco. Yo creo que entre nosotros, entre vos, yo y Bauti, yo creo que llegamos a este punto, pero porque estábamos los tres juntos. Yo ya había premeditado la subida de Vir. Todo el tiempo la casa la manda a placa, la persona que es líder la manda a placa, y esa constante queja que es divertida. Amigo, suma una banda para ella, yo lo veo desde la afuera, yo me cago de risa, ¿no te ves? Y digo, nah, que no se va. Yo lo veo de esa forma. Sin duda, también a Joe, por más que estaba ahí a Mercedes y lo puedo haber subido en un toque, de hecho lo consideré. Pero no me nació, amigo. Son las encrucijadas y las broncas, por ser bueno, buen tipo. Si querés, en realidad, en tiempo, Joe está hace más tiempo acá en la casa. También eso me afectó un poco. Encima de eso, sé que me votó muchas veces, que en las últimas tres veces que estuve nominado, él me nominó todas. O sea, tenía razones para hacerlo. Pero bueno, no lo sentí bueno. No sé, ¿verdad en qué quedamos? Yo sigo apoyando a la tregua hoy. Sí, más bien, yo también. Pero bueno, de votarme, está todo bien. Conmigo nomás. No, conmigo. Y porque... No, pero porque en realidad acá, el que... Si quiere hacer un análisis así, el... No fuiste lo único, pero subí a placa bautista. Bueno, muy bien, esto dejó la repercusión de la placa. Virginia está todavía debatiéndose si es una original, si está en el medio o si es una de las nuevas. Está en el limbo. Pero viste que ella está en el medio, en la delgada línea de una cosa y de otra. ¿Sabes lo que pasa? A ver, corazón. No se siente de los original porque ni ella respeta el pacto. Lo vienen nominando bautista hace dos, tres semanas. Ah, mirá, cómo te saltó. Para mí se está reflejando ella en los demás. Por eso no se siente parte de ninguno. Igual muy buena lectura del chino, ¿no? Con esto de que el acting de Virginia es muy gracioso. Nadie va a querer que se vaya. Nosotros venimos diciendo hace un mes, él lo vio ahora y lo tradujo. Igual está sufriendo, Virginia, me parece. Está como desencajada, descolocada, porque lo dijo ella. ¿Dónde estoy? Ni en un lado ni en el otro. A ver, Torita. Sí, no me quiero olvidar también que en el pacto de los originales, Furia cuando explica su espontánea, ella nominó bautista. No pasa. En realidad no están cumpliendo. No hay ningún pacto. Es cuando conviene. No hay tregua ahí. A ver, Nachita. Es cuando conviene. Por primera vez se la ve preocupada a Rocina, también en una placa, pidiéndole a todos que respete la tregua y que todos apunten para el mismo lado. Bueno, tiene miedo. Claro. Y no es necesario que se respete. Acá, Rocina, también. Lo que yo veo de Virginia es que la vi hablando con Manzana. Dice, bueno, ¿quién respeta esto de no votar a los originales? Muy viva, se está despertando. La veo muy viva. ¿Te gusta el Virzana o no? Me gusta el Virzana. Virginia, yo no soy muy Virgi. Por eso te lo pregunto. Pero Virzana me gusta. Fuiste bastante requisiente con ella en la casa. Sí, sí, sí. Pero Virginia y Manzana, los dos respetaron la tregua en esta nominación. Claro. Sí, sí, totalmente. Pero Virgina cambió muchísimo. Virginia no votó. Ah, no, vos tiraron. No, no. No, no, pero la tregua se activa y se desactiva cuando tiene nada. Sí, claro. Se activa y se desactiva cuando tiene nada. Chicos, en este gran hermano siempre se habla de juego y no se habla de lealtad, así que estaría bárbaro si tampoco la respetan. No, pero podés tener una lealtad. Es que no lo hay acá. Vos tenías lealtad con Dani y con... Hablo de este juego, de este gran hermano. No se respeta. No se respeta. Hay lealtad. Puede ser mismo entre los chicos, claro. Entre los bros. Pero después en otros grupos no. A ver, ¿sabes? No, yo creo que se respetan entre los grupos. Claro. Después entre todos no. Sí, bueno, pero no la están respetando a Flor porque Flor está con Nico y los bros la votaron, los dos la votaron. Pero sí, bueno. Pero Flor sigue buscando su lugar. Flor es nueva. Está bien, es nueva, pero está de alguna forma como conociendo a Nico. Pero ¿qué es ese juego? No, de a uno, de a uno. Vamos, de a uno, de a uno, de a uno. Es una locura que por ser pareja de él tenés que... ¿Por qué no? No. Son sus amigas. No, ni es pedo. No hay chance. Hace una semana entró. Desde... Bueno. A ver, dale, Salve. Igual... Perdón, Salve. Sí. Habla, habla. Desde que entró Flor y se acercó mucho a Nico, Emma todo el tiempo decía pero mirala esta lo que está haciendo. ¿Está queriendo meter? Nico es fuerte. O sea, todo el tiempo se ve eso de que Flor se está queriendo meter en el grupo de los bros. Y la verdad es que yo haría lo mismo. La votaría. ¿Lo va a ser formado? ¿A quién se parece? ¿A la otra Flor? Lo van a ser formado. Claro. ¿A la primera Flor que trató de meterse muchas veces o cómo que no? Robert, a favor de los caracoles que se han ido de la casa. Digo, ¿hay algo en contra de los caracoles que aún quedan dentro? Que los... Digo, caracol es sinónimo de llanto. No se puede llorar en esta casa. Caracol es sinónimo de no hacer maldad. Caracol es sinónimo de no hacer maldad. A esto se le llama caracol. Para la casa no se puede ser caracol. Para la casa no se puede ser caracol. Claro, caracol es el que vive, ¿no? Por eso, mira, aspira. A todo el que llora, si se dan cuenta, no se puede llorar en esa casa. Porque el que llora es sensible y es caracol. No se puede querer. No se puede querer. No se puede tener sentimientos. O sea, tenés que ser un robot si querés entrar en esta edición y si no sos caracol y te vas. ¿El caracol? ¿Qué es lo que hace el caracol? El caracol transita. Colombo se la agarra por los caracoles y se la agarra por jugar. El caracol es un estilo de vida. A Catalina lo puso 500 veces. Es un estilo de vida que a uno no le gusta el conflicto y no se le hace en conflicto. Y llora. Porque a eso le parece aburrido. Y tampoco participan en nada porque todos caracoles y ninguno... No, perdón. Porque no quisieron agarrar los sobres. No quieren ir a atender el teléfono. Perdón. Quiero decir algo. El caracol es el que no juega. No, vos podés jugar a tu forma. Digamos, tranquila como juegan los chicos. Jugar directamente porque estás todos los días ahí. Es un juego. El caracol avanza. Vamos de a uno, vamos de a uno. Nominar siempre a los mismos como viene haciendo Bauti hace tres meses. Nominar siempre a los mismos. Nominar por afinidad. En este juego... Yo era caracol también. Igual se está marcando... Sí. Esto es para todos. Se está marcando una línea entre los original, los nuevos, el reflejaje. Ahí ya hay como varios títulos, varias tildes. Vos sos esto, vos sos lo otro. Por eso la tenés a Virginia que no sabe a dónde pertenecer. ¿O no? De un vuelco de Virginia. No, no, sí sabe. En un momento, Virginia se había peleado muy fuerte con Furia. ¿No la ves perdida, Virginia? Bueno, se habían discutido. No la quería, no quería. Y a este último tiempo se había aferrado a Juli. Se había aferrado. O sea, yo juego por ustedes. Que se vaya Licha. Licha al 9912. Y esa parte a mí no me gustó. O sea, por conveniencia fue. Ari. Virginia se está animando. Está cada vez mejor. Ayer le puso los puntos a Rosina, a Chino. Todo porque no está Alfa, lo estás diciendo eso. Y a Damián. No, porque no la dejaron dormir. Virginia se despertó después que le dijo a Emanuel, yo acá voy a hacer lo que se me encanta. Ahí fue. Ahí estamos. Virginia, las percusiones para Virginia específicamente. Voy a subir a Vir. A Virginia. ¿Por qué motivo? Nada. Por antigüedad, básicamente. Honestamente. Soy la que está ahí. No soy de los originales, ni soy de los otros. No soy nada, carajo. Desde hoy les digo en serio, yo no estoy más, ¿eh? ¿En la tregua? ¿Cómo no está más? No, no estoy más. ¿No estás más en la tregua? No estoy más porque yo nunca voy a estar incluida. Nunca me van a incluir nunca. Ninguno. Entonces, ¿estás incluida? No, no estaba incluida la ch***. Eres mentira, estoy incluida. Sí. Pero vos necesitás el original para ganar. Ni nosotros, ni los nuevos. No, por supuesto. Por eso digo. Bueno, se nos bajó un soldado de la tregua. Igual me hubiera subido. A mí no me subió porque ya había pensado otra cosa. No, yo no la voy a... Que yo no hubiera... No, chicos, saben lo que quieren. Para mí sigue siendo parte de... No van a votar todos cuando... Siempre. O sea, esto es así. Cuando termine... No va a terminar tampoco porque no se van a ir todos los nuevos primeros. Eso es mentira. Porque hay un montón que hay en un par que están recontraprotegidos, ¿sabes? Ya está. No voy a hablar ahora. Yo no formo parte. Es que párame un momento para hablarlo. Después lo hablamos si quieres. Si me van a mandar, sí. Ay, no. No se pongan, mal vida. Qué pobre. Pero, ¿por qué? Si no le dijimos nada. ¿Estás bien, Vir? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Quieres por lo de la placa? No, no, no. No concretamente por eso me chupo un huevo a la placa. Tranquila. Nunca me van a incluir. Siempre voy a hacer... No, Vir, no, Vir, no digas eso. No digas eso. Igual yo... No, no sé, sí, siempre voy a hacer... No, no, yo un poco te entiendo porque somos los nuevos. Nosotras también. Yo también. Y nos sentimos... Más o menos como ustedes son. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo voy a hacer siempre. Sí, sí, comparto el sentimiento. Obvio. Obvio. Pero quizás obvio es una pelotude. Para el juego es una pelotude. Sí, sí, sí. Había tres fichas importantísimas. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque soy la nueva. No, para mí también... Le gritan que furia fulminó a la mujer. A Joven lo votan siempre. Con Emanuel me dice, ¿qué me sube a mí? Chufame la a**, boludo. Sí, no, no. No, yo... Igual todo bien, ya está. ¿Por qué? Porque voy a ser la nueva siempre. Pero bueno, acá es donde pido a la gente que me banque a full. ¿Ok? La que estoy pasando. Siempre soy la nueva, siempre soy la nueva. Bueno, bueno. Que se vayan yendo y yo quedando. Así, a la final. De los ricas hago. A la final. Pero esto no quedó aquí, ¿eh? De Virginia también. Se las agarró con bautista. Che, Virginia está prisa. No te está, Virginia. Vamos a abrazar a Virginia. Vamos a abrazo a Virginia. Grupal. Abrazo grupal a Virginia. Abrazo a la original. Original a la ch**ta. Sí, basta. Cállate la boca y asumo su puesto. Viro original. Viro original. Mirá, llora. ¡No! Hacemos la valija, cenamos el sábado. Pero no es por eso, boluda. Eso me chupó un hueco. Es agotador. Que voy a ser la nueva. De acá está la final, boluda. Tengo la c**cha del plato. Nunca voy a ser original. Así que no mientas. No digan, boluda, ese. No soy original, ni soy nueva, ni soy una mierda. Es eso. Es que no soy nada. Ay, no, no, no. ¿Cómo que no soy guiniana? Nada que ver. El mismo día. Pero digo, la realidad es que no lo soy. No lo soy, no lo sienten ustedes, no lo siento yo, no lo siente nadie. El apoyo nuestro lo tenés eso seguro. Valina, la placa. Ah, placa. Me re-apoyan. Mandá la placa. Éramos todos originales y le tocó una posición muy difícil. Eran todos los ingenieros, menos yo. Pero no podés que dejarte de darme en la barrica cuando tenés cuatro placas. Era, mi resolviento fue este. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Vamos por antigüedad. Que para mí no va a correr riesgo. No. Las placas que son grandes, que son diez, son las que más también quiero tener que estar todos. Si la gente le dice que se va a ser una persona con diez personas que van a elegir, era tu hora. Che, pobre Biggie. Ay, sí, me dio una lastima. O sea, me dio la lastima porque yo entiendo, ¿verdad? O sea, podría subir perfectamente a Joel. Claro, ¿por qué no soy Joel? Si hay una tregua, la tiene que respetar el bauti, boluda. Biggie dijo que ya no va a estar más en la tregua. Sí. Igual estaría, boluda, pobre. Yo tampoco estaría, boluda. Tampoco. Ay, estamos hablando de vos. Biggie, vení, estábamos hablando de vos justo. Vení a comer banana con sus cereches. Vení, vení. Vení, nos estábamos hablando que fue re injusto. Dejate de joder. Sí, no. Tiene mil jugadas para hacer y me sube a mí porque soy la última. O sea, para vos a quién tuviera que haber subido. Cualquiera menos a mí. No, 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 no. Le gritan que furia fulminó a la mujer. No, a la mujer. A Joel lo votan siempre. O sea... Mira, furia no la iba a subir. Por cagón. Se cagó, es verdad. Se cagó. No, pero es verdad que decían que le dieran a los huevos, no sé qué, no le dieron. Lo único que me jode la placa es hacer la valija. Después no me calientan, no tengo miedo. Sí, pero es el sentimiento de sentirte como... Es que siempre lo miento. Pelado. O sea, mete otra excusa. O sea, porque soy la nueva, chupamos huevos, boludo. Después se pasan hablando de gente que la conocieron dos semanas, la aman. Ya hace un mes que estoy acá, dejá de hincharlo. Pero ya está, ya se me va a pasar. Muy bien, ¿a qué responde el no soy nada de Virginia? Ay, no, chicos, yo no la soporto. No, Lega. Momento, momento, dejen que te responda, a ver. No, no, estoy cansada de Sandra Alboca. Por todo llora, dale. Placa, estás en un juego. Estás nominada, estás nominada, bancátela. Que nadie me quiere, todos me odian. Dale, basta. O sea, ¿por qué no te quieren? Porque no haces un shot. No, hace nada. Nada, hace nada. Llegarpa al antihéroe, ella viene del stand-up y va por ahí. Bueno, porque vos te vas a reír. No, güey, dime dónde te reír. Robert, Robert. No lo tomas. A ver, Robert. Nada, que justamente esto se victimiza, aprovecha esta situación. Mismo el día que yo la nominé. No le querés nada. No la podés, yo no le creo nada a Virginia, digamos. El día que yo la nominé, también enojada porque la nominé. ¿A dónde entraste? Entraste a un juego, no te enojes. El que se enoja pierde, entonces por todos se enoja. A ver, a Virginia le da bronca que el uruguayo haga la más fácil. Se la tiró la pelota a ella, se sacó el quilombo de cinco. Porque lo que Virginia explica, tiene razón de cierta manera lo que está diciendo. Ahora me lo digo. Ahora me lo digo. Ahora me lo digo. No, 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 no. Le dices la pelota a mí. Robert. ¿Podemos recordar que Virginia actuó, que se iba y lloró todo un día entero? Sí, tipo. Haciéndonos la cabeza a toda la casa y nos convenció a toda la casa. O sea, que puede ser estrategia. Puede ser estrategia. Pero es fácil. Es fácil. Bueno, Mara, pero no es la única que yo la digo. Hay otros jugadores que también pueden llegar a estar utilizando el llanto como estrategia. No, pero Virginia le viene como anillo al dedo para la afuera. Para victimizarse, hacerse la pobrecita, como siempre lo hace. Que ha funcionado. Que funciona porque hoy está agarpando mucho afuera, la gente la está bancando y adentro se dan cuenta. Y bueno, le está repulsando. No le crees nada. A ver, a gran hermano, no se enojen a nuestro amigo autista para que se enoje. ¿Por qué Virginia no puede ser así? Y realmente lo entiende de corazón. Entonces, ¿entra a gran hermano si se va a poner a llorar siempre por ahí? Entra a gran hermano porque quiere que la conozcan, quiere vivir la experiencia. Bueno, pero es un juego. Yo al principio no la bancaba, Virginia, pero me parece que hoy... Estupenda. Estás adentro y tomé la referencia por la edad que tiene. La siguen un montón de personas y ella es difícil de estar ahí adentro. Representa una franja etaria. Nadie la obliga. Nadie la obliga. Dime. Desde que entró... Momento. Virginia representa una franja etaria que quizás es como dice la negra, que ha quedado quizás afuera del circuito, ¿no? Del laburo, de los medios y demás. Y Virginia está representando eso. Por eso es que está, creo yo, enganchando mucho en las redes. ¿Sabes esto ahorita? No, no. Que yo creo que hay mucha gente que lleva a gran hermano por llorar. Tipo, llegó lejos. Pero igualmente Virginia lo que tiene es que para mí... Lo de ella antes lo sintió ahora hasta con bronca, con calentura, pero se la tiene que bancar porque ella siempre votó a bautista. No es que es algo nuevo que no vote a bautista. Entonces, bueno, bancátela. No creo, perdón, perdón, perdón. No creo que ella se victimizó todo este tiempo, sino que es sensible. Ahora sí está usando, no sé si usando o no, esto le dolió. Pero antes ella llora por todo. Igualmente está bien lo que hizo la Tora, me parece bien. Pero igualmente Virginia justificó su calentura y su llanto de una manera que es válida. Pero no, Virginia no llora todos los días, lo acaba de levantar. Es difícil que te vistas. No la puede estar llorando todo el día. Está el espíritu de Cristian U. Llora seguido y a veces el mundo nos divierte porque tiene un montón de salidas, que nos divierte, tiene el junte con manzana que nos divierte. Ahora, se agarró de esto porque justamente le dolió por el bautista, sobre todo por los motivos, no por el tema de subir la placa, porque ella lo explicó, me da lo mismo estar en placa o no. No quiere hacer la revista. Ahora, 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 el tema es, ¿por qué cuando? ¿Por qué ella se pone tanto en su lugar de tener que ser original, tener que ser reemplazo o tener que ser prueba? Porque está perdida en la casa. Es lo mismo, pero ella adentro no se siente perdida. A ver, ella se dio cuenta que quedó en placa por poquito, porque vio la duda de Bauti en el momento. Bauti estaba a punto de subir de vuelta a Joel, a placa de nuevo, pero no le dio los huevos, perdón, ¿no? No sé cómo va a hacerlo. Es verdad. Denise, ¿qué opinás? Perdón, Conti. A ver, Denise, querida, ¿qué pensás? ¿Qué opinás? Lo trató de cagón, básicamente, a Bauti. Y con razón. No sentí la pregunta. Eso quería decir yo, porque Manzana, hablando con Darío... Pero lo dije yo, Conti, disculpadme. No, 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 no. Manzana con Darío dijo, en una charla en el patio, dijeron, pasó caminando y Manzana le dijo, este es un cago. Sí. Le dijo, y ahora esta señora está diciendo lo mismo. Perdón. Entonces la casa está poniendo el mote de cago. ¿Qué opina la novia? No, no, cago en Manzana por no decir las cosas en la cara, primero, porque ese chico habla todo a las espaldas de todo. No, pero... Y después, Tema Bautista, él es fiel a lo que siente, o sea, es un jugador que juega con sus sentimientos también. Y yo te digo que ahora se está llevando muy bien con Joel. No va para un lado o para el otro, depende, como lo dijo ahí, bueno, Manzana luego. No, no, él obviamente tiene su grupo y le es fiel a los chicos, pero ahora se está llevando muy bien con Joel. Ahora, una placa, tenés 10 personas, tenés 10 personas en placa, te quedan 5 personas para subir a placa y haces lo más obvio. Pero Joel lo votó a parte. Me metió una furia. ¿Qué pasó? Para agarrarte todo el fondo. A ver, Agostina. A ver, Agostina. No podemos subir a vivir. Vamos a meter. ¡Momento! Oje, quedaron 5 afuera. Con el que hablábamos. Quedaron 5 afuera. Es una participante más. Agostina. O sea, ¿por qué no meterla? ¿Quién es? Porque es lo más obvio. ¿Quién es? Nos quedó claro... Entendió mal, Agostina. Sí, también, no comen el fuego. Nos quedó claro que Agostina y Romina van a ir a comer una... No, no, no. Un asadito y van a decir, Virginia, Virginia, Virginia. Es que ver acá afuera se ve una forma y convivir con ellas otras. Es otra cosa, tal cual. Pero Romy no convivió con Virgen. Una cosa es verla de acá afuera. Porque nosotros lo vivimos en carne propia. ¿Qué tuvo unos días? Mi Rita que se alquiló la banqueta de la punta, que no tiene una... O sea, ella tiene que dar el ejemplo de mamá, de mujer grande. ¿Por qué? No, no, no. No la estigmatice. Vamos, Tora, dale. Está de vacaciones. ¿Por qué? Porque hay que vivir, Tora. Deja el argumento. Sí, sí, pero yo hacía. Sí, pero yo hacía. A ver, espera, espera. Terminá. Se conectó la Tora, me gusta. No, pero yo me voy a la cosa. Vos sos de la típica de, ay, no, que me laven el vaso. Ya le saltó la térmica, ¿eh? Yo no pienso hacer nada. Son mujer, son mujer. Da una mano. Uuuh. Bueno, pero ella no hacía nada. Ariel no hacía nada. Nada, nada, ¿eh? Absolutamente nada. Y se lo digo yo que conviví. Se lo digo yo que conviví. No tiene nada que ver que sea mujer y que sea madre. Bueno, no, no. Totalmente. Igual hablando de la competencia. Un momento, chica. Déjala que terminar, porque si hablan todos encima y no se entiende. ¿A vos te molestó que monopolizó la banqueta de la punta? Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. A mí, la verdad, sí, por decisión mía. Por decisión mía. Qué difícil esta noche, pero hubo un momento. Hubo un manto de piedad y Bautista reculó. Guarda con el mosquito que ya sé el nengu y me muero. Ay, no, ni lo digo. Chicos, qué picado cómo está la noche. A esto se pudrió todo. Entre los originales y los. Obviamente, Vir, yo no creo que vos estés mal en absoluto. La decisión obviamente no fue fácil. No, ni un pedo. Si hubiese tenido más tiempo, quizá, y más frío, le hubiese hecho el show. Pero yo sé que vos no te lo tomó. Pero nada, simplemente que de mi parte, yo si bien obviamente vengo respetando la tregua, honestamente, y lo pienso seguir haciendo. Yo también. De mi parte te doy la derecha, que si vos, Mariana, querés ir y votarme, está todo bien. No, lo que veo es que la tregua no va. Porque tenías a alguien del repechaje para subir. Sí, lo has razón. La tregua es hasta que podamos vaciar la casa de gente nueva y repechaje, considero yo. Obviamente que con Emma teníamos en común a alguien, que es Cata y Joe. Yo a Cata jamás la tocaría, le soy sincera. Y en el momento en el que seamos los ocho y nos tenemos que votar entre otros dos. Y vos no ahí está. No, no, bien. Unos nueve, otras cuatro, ocho. Que seamos nueve y nos tenemos que votar entre otros dos. Ahí ya está, ahí se rompe la tregua. Ayer dije esto. Y por eso acá el... Yo el pal, el miércoles dije, estoy votando a tal y a tal porque estamos respetando el tiempo de cada uno en la casa. No, sí, obvio. No tienen que engañar. Yo creo que todos lo hicieron. Todos lo hicieron y por eso acá en realidad es que está en falta de hacer yo. Por eso me hago cargo. Simplemente vengo a decir que era una situación que obviamente he pasado la subida. Dije, mirá, fallé en esto. Que es lo que habíamos hablado. O sea, yo, como les digo, yo a ustedes no lo voto, no lo voy a votar hasta que sea el momento necesario. Sabés que no es nada personal y no quiero que te sientas mal, nada más. Bueno, recalquemos lo de los micrófonos, no se lo saquen más. Por favor, nos cuidemos de que nosotros... Que quedan casi todos nominados por esa mierda. Los congelados, postas y plata se ríe porque quiero que nosotros reír a todos. Nos ayudamos entre todos. Aguanta la emoción, aguanta. Hay que tener un chocodá con esas cosas. No lo que estamos haciendo. Gracias por este momento. Gracias. Chicos, que se puede hablar así. Este es el verdadero, si los hermanos se pelean... No, como es, si los de adentro se pelean, los de afuera los devoran. Los devoran los de afuera. Lo entiendo, ¿está todo? Sí. Igual lo que se decía, furia votó a bautista, le hizo una espontánea. Qué tregua. Fue la primera que tregua. Después no les sirvió nada. Ahí se le toca con ellos. Se le metieron en la cámara. Que no la tienen que votar. Por favor. Nosotros estamos juntos, nos apoyamos entre nosotros. Parece una foto de Telefe. La tregua no se vota. Emilia. La tregua no se vota. La tregua no se vota, dice Furia, ¿eh? Genial. Más adelante, a la mierda. Queremos que nos hagan mierda, pero a la mierda. Igual, a favor de que Virginia, si quiere votar a uno de los originales, lo haga como viene haciendo, porque ella sabe que va contra ella. De ese grupo, la UI rebotó a alguien original de Furia. De Furia, sí, totalmente. Yo no tengo nada contra... Bautista. ¿Cómo se llama este chico? Virginia. No, 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 no. A ver. No, no, no. Yo no tengo nada, al contrario. Antes de entrar a la casa me caía muy bien. El tema es, ¿qué pasa? Le bardeaste el tubo. A mí no me molesta si hace o no hace las cosas. El tema es que ella se toma muy de apecho todo. Estás en un juego. Si te nominan, te nos pasan. Tienes que aclararle. Pero vos también lo hiciste. Ahora pedirle perdón porque la nominaste. Es eso, no puedes decir nada. Imaginarse en una casa con una persona que no le puedes decir nada porque se enoja, porque se ofende, aclararle, bueno, sigo. Bueno, con respecto a lo que estábamos viendo recién, ¿no? A ver, qué falsedad, por favor. Qué cara de tóker. ¿Cómo puede ser? Respetemos la tregua. La respetaron absolutamente todos, menos Furia. Gracias. Le dio dos a Bauti. Le mintió en la cara igual que lo hizo con vos. ¿Qué se hizo igual que está...? Es un montón, a mí me da cosa por Bauti. Pero largá, decís todo, estás acá. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, Bautista les cree y ellos son medio pascutas. Furia, la verdad que yo lo esperaba, pero Virginia no me lo esperaba tanto, pero lo votó como dos semanas seguidas. No hay pacto. Igual Bauti tiró la piedra y después dijo, che, discúlpeme, está todo bien. Está todo bien. Pero está tan nuevo a cabo. Bautista siempre fue así. Cuando ella se fue la primera vez, al ratito estaba con Sabrina y sabía, le dijo, contá conmigo si querés estar contenido, que yo soy parecida a Denise. No, Ariel no. Es pasajil. A ver, a ver. Fue medio veleta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo siempre me llevé muy bien con Bauti. Sí, ya sé. Y el que éramos igual era porque Virginia cuando entró no sabía cuál era el nombre de cada una, ¿no? Porque yo me sienta igual, ni quiera ser igual que vos. En la cara de... No, no, no. Eso ya lo aclaramos desde el repitaje anterior. Ah, bueno. ¿Les quedó algo que hicieron para hablar a ustedes dos o no? No, esto. Ah, bueno. A menos que está todo claro. 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 Es que les pasa a ustedes, pero me parece a mí, si cualquiera de nosotros estuviésemos en el lugar de los nuevos, no creo que nos gustaría que nos aíslen de la manera en la que ellos se están aislando a los nuevos. So sorry. Es que se divida la casa de esa manera. Es un juez. No dejarlos jugar. No dejarlos participar en la moto. No dejarlos participar de la moto. No de aislarlos completamente. O sea, la casa es de gran hermano. A mí me parece una buena decisión. En primer lugar. Somos todos iguales ahí adentro. ¿Quién te ha sido gran hermano que juega en torno a la moto? Nosotros cuando vamos al jardín de infantes nos enseñan a compartir a todos, ¿no? Y la generosidad. Acá no están compartiendo. Pero no es un jardín de infantes. Yo estoy con mis actividades, estoy con los que estoy de un principio, si entro y no te conozco y disculpame, pero ahí yo también quiero ganar. Y de última, si no, quiero que gane alguno de los que entró conmigo. ¿Y qué ves en Bautista y en Virginia? Y en Bautista que está viviendo, me cae bárbaro, iré a tomar mates con él a la Rambla de Montevideo cuando salga, pero no, iré a jugar con él adentro de la casa porque es un embole. Por ahora es un embole, lamentablemente. ¿Y Virginia? Y es más, cuando entró ahí de vuelta, enganchada con él para ir a jugarlo, dijo y yo no sé si voy a estar con vos porque no sé si dar más mucho a las parejas. Pero no se va. No se va a parecer el juego que hacían ustedes en el año pasado, Bautista. Pero vos, estamos en dos gran hermanos. No, bueno, pero no es un embole, Bautista. No tiene punto, literal, no tiene punto. O sea, sí, el punto es que es gran hermano. Es el punto de comparación. No, en particularmente nos parece, por lo menos a mí, son totalmente impertinentes todos los participantes. Y un bajo impertinente. Dejado a usar mi palabra. Chicos, lo dijo y un bajo. Lo dijo y un bajo. Lo dijo. Conti. La generación nueva, somos jóvenes. Para nosotros la voz de gran hermano, a ver, negra, sí, me equivoco, era el respeto absoluto. Totalmente. Ahora está fulminado, chino, congelado. Eh, boludo, que chiste, estamos congelados. Dale, de verdad, son todos unos atrevidos, de verdad. A ver, respondele, vos que estás atrevida, atrevida. Las mayorías son atrevidos. A la mayoría. O sea, pará, pero te están nominando. Ay, me quiero probar en placa, me quiero probar en placa. Bueno, yo decía esto también. Acá tenés tres. ¿Cuál de las tres es la más atrevida, como dijiste, la mayoría? Sí, sí. Yo creo que las tres. Bueno, ahí está. Yo no, no, no. Quiero agregar una cosa. Emanuel, Emanuel, se hace sancionar a propósito. Te saca el micrófono. Estoy de acuerdo. No, 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 no. 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 Escúchame, Agostina, atrevida. No, no, no. No, no, pero pará, escuchá. La culpa es de gran hermano, perdón, eh. Porque si Muriel se sacó el micrófono y no tuvo, o sea, fue nominada nada más. Para mí, tendría que haber sido más estricta la canción. Vos entraste. Esa respuesta es la más atrevida. Tenés razón. Bueno, ahí está. Aparte, hace como tres semanas, cuatro. A ver, si me deja presentar lo que viene. Viene. Vos entraste, ¿no? Mirá lo que dejó el congelado. Tampoco es que porque se sacó el micrófono y ella quería quedar en placa y va a ser expulsada. Que no puede largar todavía. Permiso. Hablando de esto que ya lo vimos, quiero decir que me quedó que Bautista no volvió a subir a Joel porque él se sentía un conchudo volviéndolo a subir, porque dijo, me dio cosas. No por juego, por persona. Como que el chabón estaba re feliz que había salido y Bautista, Joel, ¿sentías porro él, Vulcaso? Yo creo que sí. Entonces, comparto. Y de hecho, lo dijo de alguna manera. Nada, eso que pasa. No, no, pero comparto. Porque Bautista hace eso. O sea, vota por afinidad o por sentirse bien o mal él. No por juego. Yo apenas escuché la voz. No, sí. Ni la miré. Apenas escuché la voz. No, pero yo vi por el pasillo y no la reconocía. Yo también. Digo, ¿quién es? Una nueva. La p*** me parió. Dije, yo voté. Es una famosa. Dije, no, pero no sabía quién era. No la reconocía. No, yo ahí ya cuando iba por la lindada. ¿Cómo es? Renovado. No, 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 no. ¿Qué onda afuera? Hay otro congelado que está re divertido. Sí, pero qué es ese congelado, chicos. Era como para decirle de todo. Yo estaba temblando, zarpado. Bueno, me diste, pero yo estaba. Tipo, a mí se me hierve la sangre. Soy Tana, boludo. Tipo, oh. Sí, todo es muy jule, jule. Sí, me tocó. Adiós, reina. Ya me la roban que respiré, hice todas las respiraciones del año. Ahí tienes razón. Me mató. Cuídamela, ¿eh? Sí, la voz. No, le sale igual. Basura. Vamos. Re caliente quedó. Basura. Basura, tenés que venir a darme comer. Estoy tan divina acá. Basura. Gracias, señor. Me mató. Cuídamela, ¿eh? Y la voz. ¿Cómo me dijo? Bien, cómo estoy. Sí, no estoy mal. No, no, no. Todavía me dijo. A mí ya tiene una madre. A mí ya tiene una madre. Ella siempre lo que dice... No estoy amargada. No, no, no. Lo que siempre dice es la mierda que tiene adentro. Entonces, o sea, ni le des bola de lo que te dijo. Si ella te dice yo no estoy mal, es porque está mal. Corta. Coincido. No hay una molesta que entre... Lo que sí me da cringe es que tengan ganas de entrar para hacerme sentir como el culo, ¿entendés? Eso sí me da cringe. Aparte, chabón, el otro vino a mi cumpleaños, o sea. Máscara rota, imposible. Y esta, peor, boludo. Esta entró para que la veamos como el de Dios rosa. Nada más. No todos girar de donde es. Me chupo huevo. Qué ganas de hacerme enojada, hermano, que tenés. Te encanta verme enojada. Sí, sí. Igual es cierto que el que... No entró al país a dar un paseo, ¿eh? No, no. A ver. No entró Flor a dar un paseo. Pero tampoco el juego de furia. Hay once más ahí. Pero justo los enemigos de furia fueron para el congelado. Pero ellos no tienen la... Estoy de acuerdo, de verdad. Pero ellos no tuvieron la culpa. Ellos no dijeron quiero entrar yo, quiero entrar yo. No, 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 no. Basta. Irónicamente. Claro, es toda ironía. Es una paja salir y encontrarme con esa Agostina. Yo ya te dije, cuando alguien no me gusta, afuera, ¿qué hago? Lo bloqueo del celular. Bueno, listo. A mí Agostina me dijo que se tomaría un café con su. Sí, ya se lo van a aflojar. A ver qué dice ahora Agost. Es tu turno para responderle a tu ex amiga furia. Nada, es lo que ella tiene en su corazón. Yo entré con la mejor manera, entré súper nerviosa. Mi saludo hacia ella no fue soberbio, fue de decirle, Juli, mi juego terminó. Sigan jugando, o sea, como que está todo bien. Que lo tome como quiera, la verdad que el veneno lo tiene ella adentro. Yo entré con la mejor. Ustedes saben que... ¿No fue un poco irónico cuando dijiste, chava? No, 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 chicos, de verdad. Si hubiese sido irónico, hubiese sido mucho peor y hubiese dicho cosas que... ¿Por qué te odia tanto? A Maurito lo que no. ¿Por qué te odia tanto? ¿Qué le hiciste para que tenga basura, basura, gorra, vigilantes, por qué? Que le hice frente. Fui la única que le hice frente. Sí, eso es cierto, pero cuando te fuiste, ¿qué pasó? Muchas veces cerró la boca y no pudo contestarme nada. Muchas veces. Fíjate cómo Catalina aprovechó esa situación para meterle más a la cabeza, meter, meter. Encima dijo, uy, encima la tenemos que ver afuera. Pero te fue diciendo barbaridades también. Te fuiste diciendo un poco de barbaridades, me quiero ir porque me amenazó. Bueno, pero no, es que la amenaza existió o no existió. No, no, pero te fuiste diciendo eso. Digo, por eso ella quedó caliente. Bueno, alguna cosa, Osita. ¿Existió o no existió? Sí, pero también existió. Vaya a tomar otra decisión afuera porque me di cuenta que era un cuero o es otra cosa. Sí, Osita. Si nos vamos a basar en lo que decís que existió, también existió tu agresión. Pero hoy soy una. No, bueno, pero ¿sucedió o no sucedió? No, dale Osito. Yo fui agredida. Yo siento. ¿Pero fui agredirla ahora? No, ahora. Pero no metas otra vez con la cópula nada. No, bueno. Es que me encontró con el mar. No, pero adentro, sos una olla a presión adentro. Vos saliste y descomprimiste. Ellos no. Ellos están ahí. Se quedaron con lo que pasó. Quedás con esa imagen. Pero por eso ella se quedó con lo último. Claro. ¿Y cómo no? Yo no me fui puseándola ya. A ver. Es que ella no entiende por qué la saluda. La saludos. La saludos. Ya terminó, chicos. Y entendiste tu juego. No lo entendiste. No entendiste nada. Daniela. Furia se quedó con lo último que pasó dentro de la casa. Al vos salir, podés ver que es un juego afuera. Está todo bien. Y ella no. Se quedó con todo lo último. Entonces, claro. Venís queda como medio raro para ella. Yo entiendo. Y para mí no fue sobrado todo. Solita. Tal cual. Yo creo que Furia, Kata y Zoe, que Zoe dice para mí, te habló bien. Y Furia y Kata dijeron que les habló mal. Yo creo que depende de quién tome el mensaje. Si yo sea la persona, no la quiero. No voy a recepcionar un buen mensaje. Ahora, si yo, Zoe. ¿A Zoe te quiere? Bueno, ni, pero. Pero todo bien. Lo recepcionó bien el mensaje. Yo creo que depende de quién lo recepcione. Fue políticamente correcta. No, a mí me parece que yo esperaba otra cosa, la verdad, de Agustín. ¿Qué esperabas, Agustín? No, nada. Esperaba que le diga, no de mala manera ni de forma agresiva, que le digas otra cosa, Furia. Que, no sé, que la tenías ahí, que vos te diste cuenta que ella estaba nerviosa, que estaba respirando y que tenía una cara... No estaba nerviosa. No era una mirada terrible, pero yo no quería ni mirada. No quería ni mirada. No daba a entrar hasta el animal. Pero la bronca que tenía ella, de verla a ella divina, que vino con ese vestido, como superada... No la escuchaste, Rosina, que dijo, se van y vuelven renovadas. Perdón, depende de las personalidades de cada uno, porque cuando entró Alfa, en el juego nuestro... No lo podés pegar Alfa, vos. No, no, pero depende de la persona de cada uno. Yo me puse contenta, ¿me entendés? Pero bueno, ella tiene otra personalidad. ¿Dónde va a estar en el aire? Evidentemente, él hizo la cruz y no la perdona. Bueno, pero ¿con qué no perdona? Ella no sabe, va. Lo que ella cree que vos le hiciste. Ella no sabe que afuera ella está, que afuera se terminó un juego. Ella también lo ve como... A la única que me habló fue a mí. ¿Por qué? Nada más me dijo a mí personalmente algo, porque si bien dijo, salude a Cata, salude a uno por uno. Sí, pero hola, hola, Juli. Y después cuando pasaste por el lado, le dijiste, la buscó a Juli todo el tiempo. Fue persona de chiste. Quise hacer como... Pero ella estando adentro, estando adentro, para ella fue algo personal contra ella. Claro, ¿por qué? Y después, bueno, termina explotando. A ver, entraste con mucha arrogancia, muy segura, fuiste a ella, le podías hablar, habló diferente. A Mauro le hablaste al Chonguito dos veces. O sea, ¿la fuiste? ¿A qué dijiste? A Mauro. Le hablaste al Chonguito. Cinco personas vienen y te dicen, che, te vi esto. Claramente, sí. Hay que hacer un poco de... Me acúmame. Y obviamente le hablé como... Yo sí, recontra. Re. Y que la buscaba, la pinchaba. Tocarla así cuando dijo, hola, Juli. La pinchaba, la pinchaba. Chico que estaban adelante, Furia estaba todo... Chico que estaba en el fondo. Claro. No fue porque la confusión. Pero te digo, la verdad, cada uno interpreta las cosas como... No, Misiela. No, Misiela. No te creo. Porque además, ¿sabés qué? Somos todos un poco ángeles y demonios. Y esta noche es fiesta de ángeles y demonios. ¡Ah! Momento chill. Vamos con la fiesta de ángeles y demonios. A ver. Cerubines y diablitas. Se picó, igual el infierno está en el piso. ¡Ay, ay! ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo te va? Ay, manzana. Ay, mirá, Mauro. Dios mío. Amorado, Nicolás. Acá han echado... Che, ¿podemos bailar un toque en la fiesta? Ponen agua. Mirá cómo está marrón. Mirá. ¡Ay, Rosina! ¿Cómo lo da todo Rosina siempre en las fiestas? Ay, mirá, un demonio. Mirá. 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 Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la vea. ¡Ay, marre, voltea! No les gusta el outfit en el chat, parece. ¿No les gusta el outfit? Nico de Blanco, así está divino. Rosina está hermosa. ¡Ay, ay, ay! Se le caen las comas. Es nuestro momento, DJ. Subímela. Ese es el pasito. ¿Qué momento? Hoy no va a conocer, hoy no va a conocer, la versión original. Ah, 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 ah. Porque ahora aquí me a mí no te. Eh, 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 eh. Vamos a hacerlo profesional. Ah, 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 ah. Hoy no va a conocer, hoy no va a conocer. Perdón. Rosy es el alma de la fiesta. Siempre. Siempre. Y ahí va nuestra parte favorita. ¡Va! Hola, amigos. Estamos saliendo en la pantalla de Telefe, por eso estamos más grandes. Así que por acá debe haber un enlace, un código QR. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Ahí está. Ahí está. Me encanta. ¿Alguien está viendo la tele y nos ve? ¿Nos saca una captura? ¿Capturita? Y no se etiqueta. Cuando nadie nos ve. Ah, ¿seguimos? Perdón, en chat. Para los que están subidos en la transmisión. La gente dice, no lo quiero ver a ellos, quiero ver la fiesta. ¡Ya! ¡Mirános a nosotros! En cinco segundos. Estamos saliendo al aire, como cuando salió la tora a la noche. Estamos divinos, che. Ahí va. Ahí tiene la fiesta, muchachos. Somos los dos Mappets viejos. No saben ni qué es el Mappet. El muñequito, la raniza. Hay dos viejos que critican todo esto. Es re difícil. ¡Eh! ¡Vamos, Romy! ¡Vamos, Juli! Es que no escucho música. ¡Vos bailá, vos bailá! ¡Vos bailá! Y esa música está aquí entre nos. No, Emma, está divino peinado. Ahora, presten atención. A ver. No, Temón. Si hay alcohol, hay sexo, se es contigo mejor. Si hay alcohol, hay alcohol, se es contigo mejor. Si hay alcohol, hay sexo, se es contigo mejor. ¡Vamos, Vircuinia! Federico. ¡Uh! Entre María Becerra a la casa, por favor. La temática es ángeles y demonios, se andan preguntando por ahí. Urgente. Último momento. Una hora y media de demora en el show de María Becerra por problemas técnicos. ¡Qué! Con razón, nosotros también tuvimos problemas técnicos. ¿Está colapsado por una argentina? Está colapsado, sí, totalmente. Bueno, a ver. Ya que son ángeles y diablos, ¿con quién? En el chat, y ustedes también, cometerían un pecado de la casa de gran hermano. ¡Qué pregúntate! ¡Qué pregúntate! No sabe, no contesta. No, 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 no seas pollerudo. No sabe, no contesta. Yo sé que está Laura, su mujer ahí. Pero esta es una fantasía. Estamos jugando, Laura. Si nadie contesta, yo no voy a contestar. ¿Un pecado? Perdón. ¿Los desubicados son ustedes? ¿Qué consideran un pecado? Un pecado puede ser, no sé, robar. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién le robo qué? Una tanga, boludo. ¿Qué va a ser? ¿Una tanga? ¿Por qué no? Si tenés la tanga cruzada, robasela. Se dice, Chris dice, se dice el pecado, no el pecador. Bien ahí. Con Rosina, escribe Abus. Yo hombre pecaría con... ¿Puedo, amor? Obvio. Mi novio me da lo que. Hombre dentro de la casa, actualmente. Sí. Mi novio sé que es con Bautista porque lo ama. Sí, este es justo Bautista. Ahora, con Nicolás. Pero mirálo. Y mujer, ahora, con Rosina. Bien. A ver. Acá ponen Bauti, Nico, Nico, Rosina, Rosina. No puede ser. No puede ser. Ken, Ken, escucha música nomás. Es una fantasía, chico. ¿Stone? Stone, stone. Mi pecado sería con... No, con ese diablito no, que acaba de aparecer. Ay, perdón, me olvidé Joel. Con Joel también. Usate mi pecado. Ahí está, usate mi pecado. No, no, mi pecado porque te di mi pecado. Ah, ah, pensé que querías ser un trío. En el chat hay todo tipo de nombres. Sí, pará, está de todo. ¿Qué dice el chat? Yo sigo pensando a ver qué me tiendan en esta fiesta. Estás a hacer las sotas también. No. Sí, fíjate que lees, lees y no dicen nada. Ay, a ver qué dice el chat. Díganlo ustedes. Pará. Somos las encargadas del chat. Rosy, te amo. Sí, mal. Está con mala cara Joel. Yo sé nada. Bueno, puede ser que Nico porque se parece al chino Darín. Pero aparte es dirino, en serio. Y porque es buenazo. Pero el pecado puede ser el capítulo de la serie. No sé lo que quiere decir, busca. Un pecado sería romper una vidriera que está mal. Ok. Igual yo pensé para otro lado. Había el sándwich. Ha, ha. Moni, Moni. Juli y Ger. Sí, no, y vos. Dije Nico. Nico y, pará, y de las chicas. Sí, ya salió dicha por eso. Yo ya no tengo. No, yo no me dije a dicha. No, no, mentira. De los que están dentro de la casa, cometería un pecado. Si estuviera, soltera, no, claramente. No, ahí se sabe de vosotros, dale. Yo no voy a opinar. No sería un pecado. Ah, verdad, no sería un pecado. Claro. Bueno, de los que están dentro, el que más me gusta es Bauti. Ah, sí, es cierto. Estás como mi novia. Y de mujeres, yo Rosy. La que más me atrae, sí, la que me parece más linda y como en un conjunto divina, Rosy. Germán, te falta vos. O sea, el nivel de pollerudo que es Germán Ábalo. No, no, nunca había una cosa igual. Ya es desagradable. Nunca había algo igual. O sea, todo bien con la pollera, pero... Si sabemos que era más. Es una situación hipotética. Claro, es un juego. ¿Le permitís, Laura, decirlo? El pecado es que le prestes una campera. Es un abrazo. No sé, la re bajé, tipo, re sweet el pecado. Pero chicos, Laura, la esposa de Germán, le da lo que y él no quiere. Es que estoy pensando. No, hace dos horas estoy pensando. Sí, sí, porque no hay nadie que me... Virginia. Yo creo que le gusta la Virginia. Y no lo reconoce. Me pasó lo mismo y dije Nico. Bueno, Virginia. Está bien. No. ¿Por qué no? Virginia, obvio. Amo, amo. Te re veo con Virginia. Aparte personaje hermoso. Pequínio. Se engancha Laura, Ramiro, yo. Me vuelvo loco. Loca digo. Yo saldría de fiesta con... ¿Qué pasó, Roberto? Y ahora, ya que son angelitos, ¿con quién irían a la iglesia? Con nadie, porque no voy a la iglesia. Deberíamos ir juntos. Tenía varios pecados por confesar. La foto tía. Matea mal. Bueno, por eso. Sí, Mauro no está mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Una, ni dos, ni tres, ni cuatro. No va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Sí, de Cristo debemos de mano. Pero... ¡Qué divertido! ¿Están? Escuchen este. Brian dice, un trío de Joel, Bauti y Nico. ¡Uf! ¿Lo que es eso? Brian te banco. Con vos, Romi pone, me dicen Z. ¡Ah! Yo no estoy en la casa, chicos. ¿Nadie dice conmigo? Acá, yo con vos. Gracias. Hoy están, pum, para arriba en la fiesta, ¿eh? Hoy están. Para mí están musicalizando Luchi y Jacinta. Por eso no volvieron. Por eso no volvieron. Que no volvieron a aparecer. Las traidoras se fueron a poner música. No, pero vos estás tan re divertido. Siento que las fiestas cada vez van mejorando un poco más. Pará, yo voy a decir que... ¡Epa, epa, epa! Los chicos quieren sacar a los nuevos, pero los nuevos fueron los que trajeron un montón de aire fresco. Es verdad. Mucha buena energía trajeron. Decilo, madre. Decilo. Lo digo así. Así como escuchás. Dilo, madre. Si se van los nuevos, se van los besos, se va el aire fresco, se va la diversión. Arre. Pero puede ser. Se va un futuro amor, porque todavía entre Flor y Nico no pasa nada. ¿Te gusta esa pareja? Ahora que Flor no tiene más el mote de robanobios, me gusta más eso que puede llevar. Pero robanobios. ¿Por qué robanobios siempre es la mujer? El hombre también es el que permite que la mujer... Gracias. Es que Bauti no permitió nada. No quiero más el robanobios. Amigo, Bauti no permitió nada. El robanobios recae la responsabilidad de la mujer. O sea, y la verdad que la mujer... Pero es cierto que a veces... Pero es cierto que a veces es como que son los dos tipos. Está bien, pero si el hombre no abre la puerta... Pero Guille, sí. Pero yo estoy bancando, tiene que interrumpir. No, pero si tú se los ha chambullando... Ay, vos me likeaste una historia. Ella está avanzando. Pero fue un comentario. ¿Por qué hay que ponerle...? Comentario bastante choto. Bastante choto. ¿Escucharon? Bastante choto. No, igual a mí me gusta. Vanco usa pareja. Ay, esta canción me la pone muy arriba. ¿Qué te pone en la riga? ¡Ahí está! ¡Ay, me encanta! ¿Qué es eso? Recién la escucha. La nona la escucha con el audífonos. Después no sona. Acuérdense que soy el mayor. No se ve. Acá pone en el chat lo que sería la fiesta sin Rosy, un embole. Tienes razón. ¿En pose, Robertito? Porque le pregunté a las chicas, a la querida Agostina, a Saruina y a Denisse si les gustaría estar ahí. Van a sorprenderse con la respuesta. Rosetti Deportes del grupo de tiempo. Bueno. No, prefiero la Breach. Sí, la verdad que me está esperando la limusina acá afuera. Porque si no, ¿por qué no? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le agradece a ver? Sí, no. Claro. Obvio. Igual cuando estaban ellas, en las fiestas no eran lo que son ahora. Tampoco estamos viendo un montón. No, pero ahora tienen un poquito más de... Ah, vos decís que no estamos viendo tantas fiestas. Claro, sí. No, no, no. Por las chicas, por las chicas. No, pero antes eran como un poco más... Nunca fueron el alma de la fiesta. No, no. Por eso digo, cuando estaban ellas, dicen... A ver, ¿de qué se pueden quejar? Si eran un embole, la verdad. Ahora las fiestas están mejores. A eso voy. ¿Saben qué no entendí? Quedó medio picante y no resuelto. El tema Denise y Sabrina. Como que lo picantearon y como que ya lo arreglamos. Para mí no está arreglada. Lo habían arreglado. No, lo habían arreglado en Cortá por Lozano que Denise se le quebró la bosta. La verdad es que lo vimos en vivo nosotras. Ah, pero aquella... Es de aquí, ¿sabes? De aquí, ¿sabes? Dile de abajo. Fue antes del repechaje. Fue el remix antes del remix. El repechaje antes del remix. El repechaje. Sí, se le quebró la voz. Ah, ¿estamos hablando de esa situación? Sí, de eso. ¿No viste que Denise en vivo dijo recién, es del repechaje anterior, ya pasó? O sea, pero para mí no se llevan bien, no lo quieren. No se quieren. Pero puede pasar, chicos, porque hasta... Se le notó en la cara, Denise. No se tienen que llevar bien. Se se nota entre nosotros. No escuché. No, es un viernes, es un viernes escándalo. No, porque yo dije, no se quieren. Decile la verdad, no lo bancás. Ya se empieza a notar. Yo no puedo creer que sea tan pollerudo este hombre. Bueno, no importa. Escuchen. Bueno, para mí no se quieren Denise y Sabrina. Y están en todo su derecho. No se quiere que Nico Vázquez es. Tú sí. Ahora, ¿vieron que Nico Vázquez tipo le comentó a la Tora, le mandó un... Es re falático de Gran Hermano. Pero amo que se haya subido en esa. Está buenísimo. Me parece muy divertido. Y garpan para estar en el stream. Venite. Bienvenido, Nico Vázquez. Nico, vamos. Entra. Pasa Nico Vázquez. Ellos amaban a todos. Sí, Nico Bauer entra. Fueron que cumple años casi ángeles, 17 años. 17 años. ¿Qué pasó con Luchi y Jacinta? Desaparecieron. Se fueron a musicalizar la noche. Dejemos la Free Luchi en Jacinta. Bueno, ¿qué opinamos? Y chat, ustedes también, que recién se picó en el piso. Y hay mucho hate hacia Romina. Es un bajón, porque como me llamo igual, cuando dicen Romina en chat, y la matan marriendo y digo, uy, voy a cerrar la boca. Estoy diciendo algo malo. Digan Stone. Si es Romina, digan Stone. Claro, me gusta, está. Está, busquedá la Stone. Stone. ¿Se picó? Se picó. Se picó. Creo que porque Romina dijo algo en contra de Viv. ¿Por eso? Como que dio a entender... Yo creo que Romina lee mal la casa, primero. O sea, no tengo nada en contra de ella. Lo que pasa es que... Y está defendiendo muchísimo a Agos. Claro. Porque no sé qué onda ahí. ¿Sabes lo que pasa? Agos dijo... Madre mujer y se replicó con todo también. Agos dijo que le ocupó el banco en la punta, que esto, que lo otro le dio con todo. Que monopoliza la banqueta. Y salió a defenderla a Romina y ahí se pudrió todo. Bueno, pero porque es amiga de Agostina. O sea, ¿qué va a hacer? ¿La hicieron a su amiga? Es amiga de Agostina. Sea lo que sea. Amigo lo que sea. No importa, digo. Podés pensar en ti. Es el objetivo también, digo. Claro. A mí me parece que esta cosa de mujer, madre, ya son títulos que ya quedaron atrás. Bueno, de hecho, Agostina ha tenido uno de esos comentarios en la casa. ¿Se acuerdan? Cuando la llamaron, cuando se ganó ese beneficio de ir afuera y mirar las cámaras que le dijo vos pidiendo toallitas, una cosa así, en la casa, en el canal de la familia. Desagradable. Desagradable. Y fue una tipo, estaba menstruando, loco, ¿a qué onda? Claro, no, no, tremendo. Es que eso ya fue mal encarado. Cuando Agostina vuelve, vuelve mal. Agostina se mandó muchas. Igual recién se le llevó la temperatura un poquito. Yo como que vi su termómetro. Ahí demuestra que no cambió nada. Volvió a ser la Agostina que salió. Esa es la Agostina que es. Bueno, y ya que estamos criticando, vamos a criticar. Vamos a criticar. Vamos a criticar. ¿Cómo es eso que Romina dice que convivió con Virginia? Cuatro días no es convivencia. Es una escapada de fin de semana. ¡Mira quién volvió! Gracias, capo total. Vení, Félix. Vení que quiero re-pelear. No, pero pará, tiró, tiró el guión. No, guión bajo, guión bajo. Guión bajo, guión bajo, no sé qué. Guión bajo, guión bajo. Un genio total, porque además lo tiró sin contexto. La tiró ahí. La tiró el mío, el guión por encima. Un genio. Bravo. Tora, bienvenida. Vamos todos. Ponen los fideos, Joaco. Siéntense, podemos sacar la banqueta y... Felicitaciones. ¿Qué dice? No, 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 en la silla, en la silla. Qué verde, qué verde está mi valle. Felicitaciones al nuevo miembro de Aptra. Gracias. Grande Guille. Estoy feliz, feliz, feliz. Felicitaciones. Así que todos van a tener un martín fiel. Vamos. Eso esperamos, eso esperamos. Yo lo voy a decir, lo voy a exponer acá. Lo voy a exponer, no por nada en particular, pero si tengo que votar por revelación, es la Tora de acá a la China, ida y vuelta. Completamente de acuerdo. Tiene mi voto. Contratalo, por favor. Lo voy a empezar a gestionar. Contratado. Gracias, Torita, por decirlo. Gracias. Bueno, bien, justo hablábamos del momento que se picó, momento mujer, madre. Mujer, madre, argentina. Ese momento. Estuviste bien. Vos con agos. Pero qué es descolgado lo de agos hoy. ¿Cómo, cómo? Que descolgado lo de agos, me pareció. Con el tema de mujer, no mujer. Lo que pasa es que es su pensamiento. Si lo dice es porque lo piensa. Y hay muchas mujeres que piensan como ella, que vos por ser mujer, grande o demás, tenés que representar a un estilo de mujer de la vieja época, donde nada más laburaban, donde le hacían la comida a sus maridos, donde tenían que hacer todo. Y gracias a Dios ya no estamos más en esa. Es un pensamiento arcánico. Y no estamos a la mano para representar a nadie. ¿Qué? No, no somos representados a nadie. Y en tal caso, Virgi es la primera en hacer stand-up, de hablar del pene, del sexo, de las gorriadas, de las no gorriadas. Entonces me parece que Virgi es lo que menos hace. Claro, lo que menos hace es querer dar ese ejemplo. Totalmente. Viene a la mina empoderada, que laburen, vamos afuera todas, tipo, nunca se dejen dominar por nadie. ¿Y ahí qué pensabas, Conti? Para tu micrófono. Año, año, perdón, tenés vincha. Pero no sé si es la vincha de acá. No, no, es la vincha del piso. No, ya, ya. No, no, no. Claro, igual tiene vincha, es verdad. Pero no siempre. Es que dijimos, vamos a saludar. Yo le cumplí, le dije, cumplí y me iba a ir. Es cierto, no estás bien últimamente, querida. No llegas. No llegas. Y quería estar. Mi amor. Pero tiene un goleón de piso. Le dijimos a Conti que al aire diga guión bajo y lo metió. Lo metió. Sí, no tenía nada que ver y lo tiró ahí. Entró bien porque era algo... ¿Está apuchado encima también? Sí, sí, sí. Entró perfecto. Fue como que en vez de decir hashtag, dijiste guión bajo. Un tipo que no entendía nada. ¿Qué dijo? ¿Qué tipo Virginia que hizo? Hashtag. Yo he decidido guión bajo, ¿viste? Creo que es la primera misión, ¿no? ¿Cumplida? Sí. No, vos no habías cumplido. No, vos cumpliste una. Saludos de onda, dos veces. Sí, eso es verdad. Agradezcan. O sea, lo mejor que pueden decir es decir en stream, obviamente. Eso es lo mejor. Eso es ya pedirle como oro. Hablamos de la persona que más espectadores tienen la semana, la Tora, con Gacha, con la Tora. Es impresionante. Lo mismo que nosotros llegamos a 600.000 personas. Pero es impresionante, es una locura. 6 puntos de rating sería. Sí. Le ganamos en todo el aire. Sí. Menos al teléfono. ¡Bravo, Tomita! Los 22 puntos que hicimos en realidad fueron más 6, 28. Una locura. La matemática no me va bien, pero bien. Pero es arriba. Muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Y eso que el rating nada más se cataloga en lo que es Buenos Aires, por lo que me enteré hace poquito. El Lamba, el Lamba. Claro. Me enteré hace poco, yo no sabía. No tenía sedal. El resto del país nada. Es locura. Eso es malísimo. Es pésimo. Porque no puede ser solamente Buenos Aires. Yo soy tan federal. Una bronca. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Banco. Por eso me estoy quejando. Pero no sé qué nos va a dar. Pero tiene que cambiar, ¿eh? Y luego voy a cambiar. Ah, el tiempo se reempoderaba el pedo porque tiene nada que ver. Ahora que estoy en Aptra. Pero aparte no tiene nada que ver. Yon Bajo, Yon Bajo. Yon Bajo, Yon Bajo. Escuchame. Chico, Sergio Salinas con todo vino. Si no, no sabés lo que fue. Se agradezca ese momento, Sergio Salinas. Este catering. Hamburguesas, sanguchitos. ¿Comiste algo? ¿En serio? Sí, obvio. ¿Comiste algo? No, no, ahora después. Puedes picar. Gran catering. Ha picado las cosas. Sí, obvio. Tenemos que ir a la burla primero. ¿Y el domingo qué arrancas, entonces? Acá. Los domingos arranca a las 10 la gala. 10 y cuarto más o menos. Te costás un rato antes. Sí, yo vengo antes, obviamente. ¿Para que la gente esté? Bien el verde, perdón. No, mi amor. Gracias. Quería decir que te quedas muy bien el verde. Está más alta la Tora. Sí, tacos. Sí, a ver los tacos. Mostrá, mostrá los tacos. Pará porque se me va a dar todo. No, 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 con el decoro. Ah, bueno. Pero miráte la pose. El lady. Me tapé. ¿El nombre de la criaturita presente? Félix. Hola, Félix. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido al stream. Es un placer tenerte. Ay, me chan. Chao. Quiero decir cortito que con la Tora los hinchas de ferro están felices. Todo el verde. ¿Qué es esto? Vos comés. Vos comés. Está todo bien. Es un chavisito de carne. Lleva, lleva. Sí. Ahí está. Lleva acá. Tomá. Pará, tenemos una misión. Como se van los hinchitos para el aire, gracias a los del stream. Si te acordás los nombres, te amamos. No te va a dar el tiempo, aparte. No te va a dar el tiempo. Bueno, entonces son... Los queremos. Gracias por venir. Yon bajo, yon bajo, con ti. Yon bajo, yon bajo. Vuelve feliz. Chau, fey hermoso. Lleve, lleve. Y para tu mamá, y para tu mamá. Lleva de asime. Bueno, chicos. No le doy las manos. Un streaming. Hoy es... Qué lujo tras lujo, ¿eh? Totalmente. Igual DJ y Jacinta en la lista negra. Nunca más volvieron. Mirá, a las DJ... Mirá, tengo una denuncia para hacerle a las DJ Twins. ¿Dónde están las DJ Twins? DJ Twins. ¿Dónde están que no nos llevaron? Es verdad, es verdad. Se fueron de gira. Se fueron de gira. Laurita, borrame la historia que subimos con las chicas, por favor. Hagamos carita de Luchi en DJ Twins. Parece cara enojada. No, cará de doble, así nomás. Dale, Fiamingo. Ah, ¿por qué no tenés auriculo? Sí, boludo. Sí, pero no esto de DJ. Por las trenzas, no se las puso. Ahí está. La trenza, a ver. Qué pesado. Ay, no, tengo trenza. No me voy a poner. Estuvo pataleando desde hoy al principio. Esto no lo quiero, no lo quiero. Pero por lo menos para la captura de la gente. Luchi, DJ, hija Cinta. ¿Por qué moví las manos? Yo también lo moví, no te preocupes. Porque el disco, el disco, el vinilo, ¿no? El vinilo. Acá la gente pone Luchi y se fue a comer galletitas con nada. Alta joda, los chicos. Alta joda, barra de placer. Bueno, me date. Amamos. ¿Qué tipo de galletitas? Bueno, un montón. Romy, ¿qué dice la gente en el chat con respecto, o le podemos preguntar? Sí, ¿qué? ¿A quién se va? ¿Quién creen que se va este domingo? Eso, escriban. Escriban. Son muchos. Hay muchos nombres. Sí, iba a decir, esa pregunta, son un montón de personas. Sí, pero está polarizado el asunto. ¿Diez en placa? ¿Diez en placa son? ¿Diez en placa? O sea, mínimo cien nombres. Uy, ahí está, empezaron. Ahí empezaron, pero creo que se va a polarizar. Sí, diez por diez. Chao, Cata, Cata, Cata. Cata, Cata, Rosina. ¿Cata, Cata? ¿Rosy, Rosy? Catarina y Rosina. Yo te dije. Vamos a ver. En mi Instagram pregunté lo mismo y no había varios nombres. ¿Cata o Rosy? Ah, sí, sí. Cata o Rosina. Totalmente de acuerdo. Entre ellas dos va a estar polarizadas. Es Gustavo, creo que dijo que sentía que se iba a Damián. No, Osito dijo... Sí, Osito dijo Damián. ¿Quién dijo Paloma? A ver, ¿saben qué? Quiero que hagamos un debate. ¿Por qué estaría bueno que se vaya tal? ¡Opa! ¿Yo comprendí? ¿Por qué estaría bueno que se vaya Catalina? Ahí va. Sería, Furia dejaría de tener esa contención de mejor amiga, buscaría quizá en otra persona, capaz se apoyaría más aún en... ¡Viene a comer! ¡Denis! 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 ¡Denis que vienen a comer! No, pará, pará. ¿Venís por nosotros o por la comida? No, me tengo que ir al aire. Saludos para el stream al aire. No, hombre, un saludo muy grande. No, en el aire, querida. En el aire deseo un beso para el stream. Igual, parate. Amo que la gente venga acá. Si vienen, se sirven y se van. ¿Sabes lo que dice mi tía? De paso voy a abandonar a mi tía, Cintia. Gracias por los arrobas. Mi tía siempre me dijo... ¿Cómo se llama tu tía? Cintia, Cintia. La tía Cintia. Besosín. Besosín. Dijo, al hombre se llega por... El estómago. La verdad que su frase es más linda. La dije re mal, me va a matar. Horrible, dijiste. Ya lo sé. Ya sé. Pero si sabés cocinar, conquistás al hombre. No, al corazón de un hombre se lleva por el estómago. O sea, porque mi tía cocina muy bien. Y de ahí con ese concepto dije yo, nunca voy a llegar al corazón de un hombre porque cocina muy mal. Pero fuera de eso, este stream que tiene comida... Llegamos a los corazones. Llegamos a los corazones. Claro, lo somos por la comida. No, es verdad. No, es que tenemos un gran contenido. Entonces, Catalina. Sí, obvio. ¿Por qué? Estaría bueno que Furia busque quizá contención en otra persona. Además, Catalina... Silencio. No quiero cavar mi tumba. Cábala, cábala. Cábala, cábala con amor. Sigan ustedes. A ver. ¿Quieren que la cambiemos? ¿Se la damos un poco más negativa? Dale. ¿Por qué estaría mal que se vaya? Si quieren, para sentirme la culpa. ¿Catalina? No, no, no. Le cambio la posta. La consigna, sí. Está bueno. ¿Por qué estaría mal? Porque son todos unos tibios como Bauti y no se animan a contestar. No, no. Si estamos respetando, estamos respetando el horario. A mí no me caes a pedos al aire. Se quedó recalculando, Juli. ¿Qué te pasa? No, no. Me olvidé lo que iba a decir. Me encantaría lo que iba a decir. ¿Vas a llorar? ¿Llorás? Me encantaría lo que iba a decir. Si querés llorar, llorá. Virgi. Sos Virgi. No, Virgüina, no yo. Llegaron las DJs. Mirá, están las DJs ahí. Mirá las traidoras. Las traidoras. Sí, escóndanse nomás. Escóndanse. No, están las twits. Se van, se van. Son unas colgadas. Colgadas mal, las twits. Pero la cartera estaba allá. Vengan a agarrar comida, arden. ¿No sé qué hace con la cartera de las chicas? Estaba allá, estaba allá, estaba allá. Con el contenido, la cartera la devolvió. Las tenemos que haber amenazado con las chicas. Tengo tu cartera. Bueno, ¿por qué estaría mal que se vaya, por ejemplo, Virginia? Ahí va. No, a Virginia, porque me parece que levantó muchísimo nivel. Es muy divertida. La verdad que ahora me parece que está aportando mucho al juego. ¿Qué dice la DJ? ¿Qué dice DJ? DJ Twins. DJ Twins. DJ Twins. No te sacaste el polar. Hace un frío tremendo, en serio. Tienes razón, ¿eh? Yo salí, casi me muero. Entonces yo la voy a pasar mal. No, no sabes. Me dijo pagando. ¿Qué pasó? Te quiero. Las DJ vinieron a saludar. Eso es. Y se ponen a la empanada. O sea. Bueno. Con la empanadita a la mano, ¿eh? Te queremos. Gracias por venir. Ramiro le cierra la puerta, no quiere que se vaya. Pero no está en planola. Tampoco estabas ahí tampoco. Vengan las DJs, las Twins. DJ Twins. Ahí, foto. Póxima en Bresh, impolenta. A ver. Me gusta. Quiero ese contenido en YouTube porque son Saki Kodi gemelos en acción. O gemelas a bordo, quizás. DJ Twins. Pará, tengo un plan antes que se vayan. Las Twins, DJ en un crucero de solteras. Entonces son Hass y Luchi gemelas a bordo. Le gustó, le gustó. Gemelas a bordo. Yo dije, ¿con qué va a saltar en este momento? No sé, yo tenía miedo, ¿eh? Nunca se salió. Yo tenía miedo, ¿eh? ¿Por qué el crucero? Sí, yo tenía miedo, tenía miedo. Porque, como... No sé. Bueno. Pero quedaba bien. No sé. No, tiene un sentido. Gemelos a bordo. Gemelos a bordo. No, pero estaba bien. Gemelos a bordo. Bueno, entonces, ¿por qué estaría mal que se vaya? Para mí, la entrada de Kata no le hizo bien a Furia. Por eso se tenía que ir Kata. Por eso yo diría que se tenía bien. No, porque estaría bien, entonces, que se vaya. Claro, entonces, me cambiaste de nuevo la posta. Ah, bueno, yo volví a la pregunta original. ¿Por qué estaría mal? No, ¿por qué estaría bien que se vaya... Yo me la voy a jugar. Dale, jugátela. ¿Por qué estaría bien que se vaya Rosina? Oh, mirá con quién te metes. A ver. Pero me la recontrabanco, ¿eh? Dale. A ver. Porque, más allá de su candor, de su baile, de que da todo en las fiestas, creo que jugando no demuestra mucho. Me parece que... No, estoy de acuerdo. Coincido, total. Bueno, querida, mira, cortame la cámara ahí. De esto para acá. Sacame la Julie de plano. Ah, la Julie. Aparte, yo siempre digo, ay, la señora dice, ve. Ella nació para hacerme la contra. A mí me enseñaron que hay que llevar la contra a la persona. Cosa que reconoce. No, cosa que aplaudo, está muy bien. Bueno, porque siento que su juego, o yo no lo puedo... Ay, la sacaron de plano. Muy bien. O yo no lo puedo... La sacaron de plano. O yo no lo puedo... ¿Qué? 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 O yo no lo puedo leer, o yo soy tan tonto que no puedo leer el juego de Rosina, que puede ser también. O realmente... No, tampoco es que es el juego de Dios. Por eso, digo, no veo un objetivo claro más que hacerse la suity, la inocente. Rosina es divertida, es inocente. ¿Dónde es divertida? No, ahí en la fiesta, le pone onda. Sí, ahí. Por eso digo, pero es el alma de las fiestas. Eso coincidimos todos. Sí, bueno, pero estás en Big Party. Estás en Big Brother. No es solo el alma de las fiestas. Ella hace juegos, es lúdica. Decime cinco momentos icónicos que recuerdas de Rosina en este real. Bueno, pero tampoco es que tengo todo agendado en mi cabeza. ¿Cinco pies que besó? ¿Eh? Esos son los cinco momentos icónicos. ¿Cinco pies que besó? Diferente que besó, cinco pies. ¿Pies? No, 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 no. Es lo único que yo hago. A mí realmente me parece una chica divina, hermosa, con un futuro increíble, porque realmente está hecha, es absolutamente divina para el medio, pero no me parece que esté dando juego. Yo necesito que traicione, entre comillas, ¿no? Que vaya, que se alíe con uno, que diga al otro, mirá, que él dijo, no pasa. Está bien, pero el juego de Cata que es hacer ping-pong mala leche. Pero yo estoy hablando de Rosina. Está bien, pero... Está polarizado entre Cata y Rosina, o sea, según lo que dice la gente. Tampoco me molesta que se vaya Cata. No, yo tampoco, pero te quiero decir, el juego de Rosina para mí está al nivel del de Bauti, del de Nico, no aportan para la Cata. El de Zoe. Zoe. Sí, no aportan en cuanto al juego, al juego activo, ¿no? Porque ellos de alguna manera están jugando. Logran que no los nominen. Juego activo, está muy bien eso, está muy bien. Porque no jugar o no crear conflictos, no enfrentarse con alguien, no hacer un gran escándalo, también es jugar. Porque al final que vamos a un juego de convivencia y si no te votan, estás jugando bien. Seguís en la casa, seguís avanzando. Pero no es el tipo de juego que me gusta en este gran hermano. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Rosy? ¿Llegamos con Rosy? Yo dije, ¿por qué estaría bueno? Por eso, porque no me gusta su juego. Para mí si se va Rosy, entre comillas, lo bueno que pasaría quizás es que Zoe puede reinventarse. Sí, bueno, sería como una buena estrategia, digamos. Hay que ver cómo le pega. Zoe no está nominada. Se va a poner re triste, o sea, va a llorar. Puede ser un blanco fácil. Se va a poner mal, pero creo que sí, se va, va a estar obligada a reinventarse. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Manuel? Por nada, no estaría bueno. ¿En este momento? Se ven Julita. Por nada, no es momento para mí. Hay jugadores que para mí, sí, estoy de acuerdo. Ahora Manuel... Que le da su oportunidad más. Claro, sí, una semana más. Manuel también subió un perfil muchísimo a Virginia, vos sabés que a mí no me gustaba. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Damián? También pienso que hay que darle tiempo. Sí, a los nuevos yo le daría un poquito más de tiempo. ¿No te gusta Juli, a Romy? ¿Damián? Te pregunto, porque te quedaste callada. Es que es como que no, me quedé pensando en que... Como que le falta, ¿no? Un poquito. Para que lo saquemos ya. Ok. Sí, sí, le siento más tiempo. Por ejemplo, como que tenemos, pensando en Rossi, lo, entre comillas, lo bueno, porque en realidad para el fandom de Rossi es un bajón, que no verla más todos los días en la tele. Pero, si se va, lo positivo que puede llegar a suceder en Zoe, que es su dupla, es que Zoe muestre otra cosa. Igual a Rossi la va a seguir viendo por todos lados, o sea... Esto es el, para muchos, esto es el principio de muchas cosas, o sea, lo estamos viendo con muchos ex-grand hermanos. Sí, 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 sí. A ver, no, no, para mí va a estar polarizado, ya le dije, Cata y cualquiera de los dos que se vaya, nada. Para mí está bien. Está bien, digo, sí. Es lo que la gente quiere, al fin y al cabo. ¿Por qué estaría bueno que se vaya Cata? Ya cumplió el ciclo. Sí, coincido. Sí, estoy de acuerdo. No está haciendo nada nuevo que no haya hecho antes. Exactamente. Está bien, igual me lavango que utilizó la información de afuera para hacer buenos ping-ponges, tipo, exprimir. Estuvo bueno. Tipo, ¿entendés cómo que sacó todo lo que pasó en los streams? ¿Y quién te parece el peor? O sea, generar eso, pero ya lo hizo. Sí, pero para mí ya cumplió un ciclo y además a su amiga Furia me parece que no le suma mucho. No, de hecho Furia como que no comparte mucho cuando... Viste que se queda calladita Furia cuando Cata explota, ¿eh? O sea, es como que se aparta. Claro. Darío. Darío, ¿por qué estaría bueno que se vaya? Sí. No, no estaría bueno. Yo de los nuevos no tengo, para mí, necesitan más tiempo en la casa. Florencia inclusive, que no hace nada también. Me gustaría que Flor no se vaya porque... ¿Está en placa, Flor? No, no, yo pregunto. Todo menos bautista, manzana. Todo menos bautista, manzana. Furia. Furia. Bueno, falta uno más. Son seis. Y va. Estaría bueno que Flor no se vaya porque gracias a Flor estamos viendo otro lado de Nico. Es un punto, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Es como que yo la veo así, tipo, porque esto sí, porque esto no. No, está perfecto, está perfecto. A ver, sí, Nico creo que para mí sigue dormido, pero es como que al menos mostró algunas cosas, cantó, tuvo algunas cositas, qué sé yo, me parece que pude tratar. Pero yo creo que hay cosas de, por ejemplo, básicas de, no sé, no te digo estrategia, pero hasta comprensión, debo decirte. El otro día, cuando era hermano, les dijo, o no sé si fue gran hermano Santiago, que les dijo a todos, gracias a la cagada que se mandó Nicolás, y él se reía, se reía, se reía. No, fue gran hermano cuando le hablaba con Manuel y él se reía y estaba cosiendo. Yo decía, pero flaco, te están diciendo que a colación de lo que vos hiciste, se vino una serie de sanciones, lo mínimo que podés esperar es que esté, tipo, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Se reía, se miraba. Pero yo lo hablábamos hoy de la generación. ¿Qué va a ser de nervio? No registra. No tiene más, pero. ¿Pero qué tiene que ver la edad? Sí. No sé. Mirá la Queen, que tiene más edad que muchos y se comportaba, en algunos casos, más infantil que la mayoría. Igual. Lo que hizo la Queen cuando revolvió era cuasi infantil. Sí, yo creo que el tema de la edad no juega. No, no, no. Al menos no a esta altura, perdón. No, no, no. Me quedé pensando en Rossi, porque la veo un poco apagadita, apagada, pero suele estar más brillante. No sé qué le pasó. Yo siento que Rossi y Emma realmente son los dos que de verdad respetan y le temen a la placa. Es tipo, boludo, ¿qué festejas? ¿Estás numerado? No, Ralph, ¿para mí son ellos dos el resto? Para mí Emma coincide con Ponti que lo buscó. Yo no sé, estoy de acuerdo con Rossi, para mí, con vos sobre Rossi, no tanto sobre Emma. Sí. Emma yo no sé si le tiene miedo. Coincido. Para mí Emma ya se cree, dice, ya pasé siete placas, dale. Bueno. Puede ser, igual. Antes le ha temido, no sé si justo el resto, pero siempre le ha temido. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué pesada! Te lo vengo a acompañarlos un ratito. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué denso, denso, denso! Agudo, agudo. María Canegues no, lo que viene. Porque aparte todo el mundo viene acá a buscar comida. Hola, buen sentido. Viene a buscar comida, encima ya lo admite. Pero encima no viene por nosotros, viene por la comida. Vení, Ago, vengan todos a morfar. Vengan, vengan, vengan. Ah, no pasó a saludar hoy. ¿Me sumó? Sí, hoy. Hola, hay que saludar. Acá se saluda. Estuviste en el ojo de la tormenta. Agostina, agostada. ¡Ay, Gostina bendita! Bienvenida, Agostina, porque si no le habíamos dicho eso. Y Sabrina. Venía a mi bandera. Ajá. Bueno, ya que la tenemos a ella, que estuviste en el ojo de la tormenta. ¡Oh! ¡Oh! Estás desatada de vuelta. ¡Ay, la mandaste! Te la mandaste, la mandaste. Te la mandaste, vivo. Te la mandaste. Pero pará, pará. Acá podés decir la verdad. Ahí tiene que la mandé. Pará. Acá podés decir la verdad. Obvio. Yo siempre digo la verdad. O sea, no lo que dijiste en el piso, la verdad. Mirá. Te dije la verdad. Escuchá. Si vos te vamos a representar como un termómetro y te vimos como el rojo... Sí, sí. Esa es la razón. Sí. Sí. Porque se cree que tienen la razón y no la tienen. ¿Quién? Con los que discutí en el piso, la que vivió, la que estuvo ahí, fui yo. O sea... Sí, en la que creemos que pifiaste fue en que como que ella es mujer, viste, que no lavaba el plato, que no daba esa imagen... De Virginia, de Virginia. Chicos, chicos, no lo comparto. Se interpretó mal entonces, ¿eh? Se interpretó mal. Compartir a mí, o sea, yo esperaba, no sé, una mujer grande, que es la verdad, mamá, o sea, me veía lavando los platos a mí o a cualquiera de los chicos, no era capaz de decir, che, te doy una mano, a mí eso me molestaba. Está bien. Capaz a los demás, no. A mí me molestaba. ¿No pudo ser estrategia que lo haga para molestar? Sí, sí, perfecto. Y le sirvió, porque a mí me la monté un huevo. No, pero no fue estrategia. Ella contó que no le gusta. Pero ya lo sé, pero digo, también puede ser estrategia. Bueno, está perfecto. Pero a mí me molesta la gente que es riquichiquiti, me molesta. Perdón. Ah, mirá. Como cierto. Riquichiqui. Hay que colaborar, no estamos de vacaciones. Hay que estar en orden. Amo, porque el live, ay, mi amor. Es como. Si te comenta, sí, 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 sí. Porque después, viste, del dicho, de hecho, ahí pasó mucho trecho. O sea, la metió completa la francinana. Los cuatro o cinco días. Es verdad. Nunca hubo orden ahí, nunca. Yo no, bueno. Ni siquiera se pueden poner a cuatro horas con el tema de la comida, que es un tema sagrado. Nosotros éramos una de las que siempre lavamos los días. Acercate al micrófono. Nosotras, gente. Nosotras dos. De las que lavábamos los días. Y la sacaba de plano. Claro. Sabri, en un momento, en un momento vos también se protagonizaste una situación que nos quedamos todos como, ¿qué onda acá? Con Denise. ¿Quedó algo sin charlar entre ustedes? Yo vine a buscar comida y me voy. Se lavaba las manos con chapilatos. Pará, 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 pará. ¿Por qué? No. ¿Qué pasó con Bautista? La metí en un titular retenido. No, ¿qué pasó con Bautista, Sabrina? Contanos ya todo. Es por sí o por no, Sabri. Se llevan o no se llevan, ¿sí o no? No, no, nos llevamos, pero la verdad es que nosotras antes de entrar en el Golden Ticket, habíamos hablado de acompañarnos, de estar juntas, de ir juntas, porque no sabíamos cómo nos iba a recibir la casa, es la verdad. Ni ella con Bauti, ni yo con ninguno de los chicos. Entonces, vamos a ayudarnos a bancarnos y estar la una para la otra. O sea, cuando yo empiezo a ver que ella vio que el chino fue una de las personas que más me agarró cuando llegué a la casa los primeros dos días, le empiezo a hablar, 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 para alejarlo, me pareció muy de chota, la verdad. Y además después hace lo de los votos, que yo no coincido que es una buena estrategia, ¿no? Me parece buena estrategia votar al que todo el mundo va a votar dentro de la casa. Al menos yo siempre fui de pensar a quién va a votar todo el mundo y tratar de no votar a ese para no perder los puntos. O sea, que siento que no es estrategia, sino que lo quería hacer para demostrar que me iba a dar por la espalda. Y la verdad eso habla, perdón, más de ella que de mí. Simplemente eso, habla más de ella que de mí. Por eso, pero amigas no son. Acá afuera terminó el juego, compartimos cosas y creo que vamos a compartir muchas más. Recién sale Denise y puede llegar a haber una amistad y todo, ¿no? Creo que no. Pero bueno, las cosas se tienen que hablar, recién ocurren y se hablan. Sí, para mí igual. ¿Se comparte a algún chico? No, por favor, con todos los que hay. No, yo estoy de acuerdo a estar compartiendo. Vienen las dos de lo mismo, ¿entendés? En vez de juntarse para hacer otro juego, no, no, el yo con los bros, yo con la furia. A ver, vienen de afuera las dos, me pareció. Esa fue la idea. Ahora se entiende bien el... Fue el choto de parte de ella porque ella se sintió acoplada a los bros, al toque. Bautista le abrió los brazos, aunque había días que Bautista decía, mirá que no sé si me sirve en estrategia estar con vos o sí o no. ¿No puede ser un juego, Sabri, un juego de drinks? Es obvio. No sé si es choto, pero por ahí es un juego. O sea, a mí no te gusta ese juego, pero es válido. Es lo que yo le dije, a mí no me molestó en el hecho de que vos estás jugando, me pareció choto como persona. Ok, ok, ok. Habla de vos, no de mí, nada más. Y de lo valore. Y de lo valore, lo valore. Qué pesada cuando valió. Y después, el hecho del voto no me pareció bien hecho tampoco. No me pareció bien hecho el voto, no me pareció bien hecho la espontánea. Pero si vos sos capaz de tomar un café a futuro con Denny, vos también sos capaz de tomar un café con Furia. Yo con Furia no puedo. ¿Vos no? ¿No? No, no sé, no sé. No sé. Vos sí. ¿Y con Cata? ¿Y con Cata? No, ni en pedo. ¿Con Cata no? Porque viste que Cata dijo... Sí, también, también. O sea, también. O sea, yo no tengo problemas. A ver, la voz de la experiencia. No, de estar separados, porque después pasa lo que pasa. Adentro es un juego, pero después en afuera, porque es re difícil. Somos un montón entre ustedes y nosotros. No hay laburo para todos. Y en serio, se los digo para su propio bien. Estén unidos afuera entre ustedes. No se empiecen a bardear, a traicionar afuera, a exponer intimidades. Bueno, Ari, pero si hay gente que no tiene piel... Sí, no tener piel es una cosa. Puede pasar, claro. Responsabilidad pasó con nosotros, de exponer intimidades, de subirse a un montón de cosas que no van... ¿Vos hiciste eso? ¿Espusiste intimidades? No, no, no fue. Bueno, pero a ver, que son furiosos. No, yo no soy furiosos. No, 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 no. ¿Ustedes vieron lo que dijo yo? Recién hoy vi lo que dijo Juli. ¿De basura? ¿Lo de basura? Basura, gorra. Y lo repudio. No está bueno. Para nosotros está mal, siempre lo decimos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Una cosa es el juego. Porque está... Yo creo... O sea, yo no soy furia. Pará, y lo que dijo Catalina... Ay, qué lástima, la vas a tener que ver afuera. Por eso te pregunté si te ibas a tomar un café con ella. ¿Por qué? Yo sí, yo Agostina sí. Si ella no quiere, está perfecto, o sea... A vos. O sea, yo no soy furia, arre, pero es cierto que te comentó Dani. Es como, vos saliste, viste videos, ya dormiste en tu casa, ya te viste con tu gente, ya respiraste, ya volviste. Ella sigue en la misma casa, donde pasó el griterío, donde las dos se levantaron el tono de voz, donde las dos... Pero así todo... Bueno, pará, ¿y a Catalina qué? No, no, a Catalina... A Cata repicada. Ahí hay que dividir las dos, ¿no? Me parece que... Claro, con furia. Bueno, pero está furia y limitación, digamos, sabemos eso. No, yo creo que Cata... Fubia y carbónico. No, yo creo que Cata es re chispita igual, pero que al comienzo de la casa, ella tampoco sabía si podía ser o no ser como verdaderamente era. Ay, Romy, nos prometió a todos que iba a andar con un juego diferente... Diferente, que está haciendo exactamente lo mismo que hizo antes. ¿Cata? Sí. Cata dijo que iba a estar con furia, siempre estuvo igual. No, pero que iba a estar tranquila. Sí, pero todos dicen, es igual a furia, y para mí Cata es Cata, porque lo que yo pienso... No es la vocera. Lo que yo pienso de ella es que cuando entró, ella no sabía si podía ser así, y que furia en las primeras semanas de la casa, al demostrar que con griterío, con escándalo, la cosa seguía y no la sacaron de la casa, dijo, ah, es una casa donde se puede hacer quilombera, donde yo cosa como soy. Pero es una mala lectura. Igual, chicos, lo que Cata dijo que volvió a entrar, que no merecía ganar a alguien que haya vuelto a entrar, que estaba ahí para acompañar a su amiga furia. Bueno, ma... Entrá por vos, mi amor. Mamita, ¿entrá ganar? Sí, igual sí. Agos, si vos aguantas un día más, un día más que... Entramos todos. ¿Viste que el hermano te dice, un día más, pensalo, y entramos los nuevos? No, tampoco, chicos. Ay, pero entraba yo. ¿Qué edad más? No, 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 para mí te quedabas. ¿Vos te ibas a entregar? ¿Tienes que yo me agarré acá afuera cuando vi esos días entrar? No, no, chicos, no hubiese aguantado tampoco, de verdad. Los nuevos. Ah, los nuevos. Estabas agobiada, estabas agobiada. No, no, no hubiese sido, no. No, pero lo decís ahora en toda la bola, Gina. No estoy arrepentida. No, yo, y está bárbaro, y está bárbaro que lo estás haciendo. Ay, bueno. ¡Ah! Sigue llegando, gente al baile. Vení, está matito acá. Vamos a retirar la banda de la gente. Hi, Mother. Buen fitness, chicas. Sí, llévense algo para comer. Es lo que venías a hacer, Cortés. Viste por eso, Cortés. Chau, lo bailoré. Chau, lo bailoré. Eso es lo que ustedes lleven, lleven, lleven. Lleven que hay un día único. Agos y Sabri, se escaparon. Los sanguchitos, se llevaron los sanguchitos de Sergio Salinas. Mejor catering. ¿Qué hace, Romina, ya? Vení, Rom. Escuchen, sigan a Sergio Salinas, todo este catering espectacular. Es catering guión bajo, Sergio guión bajo, Salinas. Espectacular. Gracias por acompañarnos una vez más. A ver, yo lo apruebo del 1 al 10. Apruebo el sanguchito y me voy, a ver. A ver, a ver. La foto es un guapanada. Viene, Romy. Sanguchito. Del 1 al 10. Chan, 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 chan. ¿Pero qué fue? ¡Un 11! ¡Qué lindo! Iba a decir, qué puertita. Un beso a Tiago, un beso a las nenas. ¿Usted era nadie? ¿Por qué hija? Porque estamos ahí con la mamá de Dani. Ajá. Entonces salían como ahí y ahí... No, pará, pará, pará. ¿Cómo, cómo, cómo? Ella sería como mi jastra. ¿Qué? No, no le toques con tu mamá. Claro, ¿verdad? Si soy como la mamá de Dani es una diosa. No, 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 no te vayas, no te vayas. Vení. No, 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 no. Jastra. No escandalas a nuestra familia, Daniela, por favor, te pido. No te lo puedo creer. Ahora necesito que estemos todos tranquilos. Daniela, vení para acá. ¿Él va a ser tu padrastro? Sí, ya. Él es tu padrastro. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? No me da explicaciones. Espero que Ariel sí. Pensé que estaban jodiendo. No, pará. Papastro, papastro. Pará, pará, pará. Ariel, estoy cargado fuera del aire, por favor. Chicos, es muy fuerte, es muy fuerte. Ariel dice, no hablamos de esto, no sé qué, y él lo tiene en el micrófono en el stream. Hace un mes que estamos ahí, desde que fuimos a la casa. ¿Ya estuvieron? Ahí es un montón. No, no, no. Nunca le contaría intimidades a mi hija, nunca. Pero, pará, ahora se va tu hija. Pará, estoy jastra. Pará, ahí cerró la puerta. Ahora, ¿ya estuvieron? No, 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 respetemos a la familia. Estoy jastra. ¡Ari tiene novia! ¡Ari tiene novia! ¡Ari tiene novia! ¡Ari tiene novia! ¡Ari, ya sos a los chicos! ¡Te queremos, Big Ari! Pasé de ser tía, abuelo. ¿Qué haces? Se están robando todo. ¿Qué te han robado esas cosas? Los valores. Los valores se llevan todo. Se llevan todos afuera. ¿Se puede creer? Pará, esto sigue. ¿Qué puede estar ahí? Pará, no, pará. Sentate, por favor. ¿Por qué estás ahí en el trono? No, déjame que estoy bien. ¡Escuchame toda la presidenta! ¡Toda la presidenta! Ponle orden acá, Lu. ¿Qué pasó? Te tengo una noticia. ¿Sabes que Big Ari está saliendo con la mamá de Dani Celis? ¿Con qué? Tranquilo. Pasa que me tiró. ¡Bardi, vos no parás de tirotear! Pero ahora con la mamá de Dani. Es padrastro. Y también con mi vieja. No, güey. Con la gladi. Con la gladi no, ¿eh? Con la gladi no. Con la mamá de la Tora nos volvíamos. Cuando la Tora estaba ahí. Ajá. Todo el día ya. No, bueno. Y ahí te vas conociendo. Pero, pará, hasta te vas conociendo te banco. Y después... Pero si yo soy un tipo reatractivo, estoy solo. Lo amo, lo amo. Estoy haciendo nada mal. Un seductor nato. Y estoy solo. Soy una celebrity y todos... No, chicos, cerraigo acá. No, pero pará. Gracias. Pero una consulta. Pará. Fuiste prolijo, ¿no? Siempre me cuido. No sé. Yo tengo información diferente. Yo no dije me cuido. Eso fue mi pasado, Guille. Mi pasado, está todo en películas. Pero quedó todo archivado, está todo en VHS. Eso nunca se va a viralizar porque no está digitalizado. No es de vida. ¿Hacías videos en VHS? Qué atrevido. Véngale, le digo adiós y perdona. Yo te ayudo, amigo. Tú sabes, ahí en Vera. El maestro ninja, yo era conocido por eso. Sigue tirando todas. La respuesta es todo sí. En 146 entre... Todo lo que piensas es sí. No, no, no. Todo lo que piensas es... ¿Todo es sí? Sí, todo, todo. No, dejaré de preguntar. Como te digo, todo es todo. Viene la típica frase, ¿eh? No, te falta que traigas un tal, tal, así toma del culo de un tal... Bueno, todo. Todo. Ya pasó. ¿Qué? Eran los noventas. ¡No! Ahora se está volviendo a esa época. Eran los noventas. No sé qué vas a decir en la uchi. Pará, yo sé que Linaí está cerrado, pero no hagamos chistes, ¿eh? ¿Eh? Igual no voy a ir a ninguna fiesta, tipo... Pará, habría que bajar las luces para hacer más clima de trasnoche, ¿eh? Yo siento que ya es hora de que nos vayamos a dormir. Yo me voy. Te voy a ir afuera. Abuela. Te voy a ir afuera. ¿Trasnochás hoy? ¿Tolita? ¿Otra? ¿Bresha alguna fiesta? ¿Algo? ¿Los van a rajar, dicen? ¿Boliche? Sí, sí, sí. ¿Qué linda que estás? ¿Estás con los chicos? Ah, hoy vas al bosque. ¿O no? Ah, no. Ah, ok. ¿Pero qué? ¿Vas al bosque? Vamos juntos. Todo está bueno. Todo está bueno. Chico lo puso en su Instagram, por eso. Pero no sé cuándo. Aguante el bosque. Él sigue estando. No, él sigue estando. Ay, mi amor, no. Chau, Lu. Chau. Buen fin de... Chau, mi amor. Cuidate. ¿Podemos cerrar, ir cerrando, pero con clima de trasnoche, señor productor? ¿Podemos sacar la luz, que es lo obvio que me mantiene dentro de todo? Ay, mi amor. Pará, es algo que va a quedar, creo... Miren el productor. Creo que va a quedar copado. Es el mejor. Es el mejor, fíjense. Por favor, por favor. A la uno, a las dos y a las... A ver. Tres. A ver. ¡Toma! Y ahora, y ahora, le decimos... Arrancamos como en los noventa. Claro, el siete. Volvieron a los noventa y ahora, bueno. Así que cerramos con Karina y está saliendo con la mamá de Daniela Celi. No te lo puedo creer. Chico, yo no me veo. No, mi amor. Buen fin de semana. Gracias por estar del otro lado. Gracias, gente linda. Gracias por acompañar. Los queremos. Gracias a todos. Gracias a todos. Besos. Ah, ahí están los usuarios. Ahí están los usuarios, sí. Arroba Gabil. Arroba, ok, dice Barrios. Arroba Romestown. Y yo, Juli.fiamingo. Los amamos. Oye, arroba... Ya no te disfrazan de ti. 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 Y se aferran a las inseguridades. Y a mí solo me tranquiliza tu pelo. Y tu dulce voz con esa que me hablaste. Ahora me pregunto cómo hago, cómo olvido. Otro cree que ya no tiene sentido. Y no, no, no me entienden para nada. Pero el tiempo me dirá si te haré mejor mañana. En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablando de ti.